Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Con la habilidad táctica que le caracteriza, el gobierno le ha puesto al PP una trampa en la que el PP ha caído con la estolidez táctica que le caracteriza. Y consiste en lo siguiente, en tratar de dividir a los llamados varones con B autonómicos del PP con el caramélico de, acéptame lo del cupo que yo te voy a compensar. A esta hora, la situación es la siguiente. Le cuento lo que se sabe y también lo que no se sabe, pero se debería saber. Parece que el plan del gobierno, visto que no lo pudo, que no lo quiso explicar Jesús Montero ayer en el Senado, es solventar este asunto de la financiación singular para Cataluña con una especie de transferencia salvaje de capital que no le obligaría a cambiar la ley y compensar esa millonada salvaje que le van a dar al separatismo catalán con pequeñas prebendas, carongías y mamandurrias pactadas uno por uno con las distintas comunidades autónomas que, mire usted por dónde, la gran mayoría son del Partido Popular. Por esto Isabel Díaz Ayuso hoy decía, no hay que ir. Y por esto hoy López Miras decía, pues por qué no, si hay que ir se va. No lo ha dicho así, pero ha venido a decirlo. La última noticia de este mediodía es que los varones del Partido Popular se han puesto de acuerdo en que no van a aceptar esas contraprestaciones que Sánchez pueda ofrecerles. Pero eso no quiere decir que no vayan a ir. Y aquí es donde está ahora mismo la gran cuestión. Vamos a ver. Aquí tenemos dicho, y no solo nosotros, y es una evidencia, en fin, que la dinámica del estado de las autonomías en España en los últimos cuarenta y tantos años a donde ha conducido es una fragmentación creciente del poder. Cada núcleo de poder autonómico ha ido generando su propio centro de poder y todo centro de poder, por definición, tiende a crecer, engordar y, además, si es posible, expandirse. Y, por supuesto, garantizar su propia supervivencia. Y por eso todas las comunidades autónomas hoy son, en realidad, gigantescas expendedurías de fondos públicos, ¿verdad? Que dan un enorme poder local. El Partido Popular, que es un partido como el TESOE, que forma parte desde el principio del reparto de cromos en la política española, se ha hecho ya ese modelo. De tal manera que sus líderes autonómicos, con frecuencia, son eso, líderes autonómicos. Y si hay alguien que lo encarna como nadie es, precisamente, Alberto Núñez. Fijo, que ha dicho por activa y por pasiva que el hombre del PP del PP no es, que él votó en su día al PSOE, ¿verdad? Porque allí en Galicia lo que ha ido es el PP, es el Partido Popular del Pueblo Galego. Y cada comunidad autónoma, mira usted, Andalucía, tiende a lo mismo. Así que sabe perfectamente Pedro Sánchez dónde ha puesto la trampa. Porque la querencia natural del cacique autonómico, sea del PP o del PSOE, precisamente es defender lo suyo propio, perdiendo de vista el conjunto de la nación. Hace, no sé, ¿cuánto tiempo hará? ¿30, 40 años que no aparece en el PP una cabeza de la que se le pueda decir que tiene un mínimo sentido del Estado? Bueno, esto es ahora mismo lo que estamos viendo todos. La advertencia de Isabel Díaz Ayuso creo que es muy conveniente. No se trata solo de que se pongan de acuerdo en no aceptar un cambalache, no. Tienen que dejar claro que por lo que están apostando es por un modelo diferente de país. Un modelo de país donde la unidad nacional todavía signifique algo. Si el Partido Popular no lo entiende, si el Partido Popular pasa por el aro de esta especie de cambalache autonómico con el que Pedro Sánchez quiere consumar la unidad de facto de la nación española, el PP se merecerá todo lo que le pase. 21 a 48, 20 a 48 en las Islas Canarias. Hoy muchas cosas que contar, algunas muy sorprendentes. Bueno, vamos a ver. Se lo voy a ir contando después porque es para no creérselo. Titulares. Bueno, que se ha abierto el año judicial. Y lo que hemos visto es que el combate continúa. Como usted sabe, la elegida para ser presidente del Consejo del Poder Judicial y por tanto del Tribunal Supremo es la señora Perello. La señora Perello, que es una señora de izquierdas, muy abiertamente de izquierdas, pero que resulta que en su discurso ha ido a pisar exactamente los callos que más le duelen al gobierno en lo que concierne a la independencia judicial. Bueno, ¿esto qué significa? Que el debate va a continuar. Había que ver las caras, por cierto, de los principales rostros del gobierno escuchando a la señora Perello. Aquí, aquí esto no acaba todavía. Esto va a ser una guerra continua, lo contaremos. Vamos a repasar también la prodigiosa intervención de la no menos prodigiosa María Jesús Montero ayer en el Senado, donde consiguió no explicar lo del cupo catalán. Mintiendo, mintiendo, mintiendo con toda la boca. Muchas veces, al menos siete. Y tomando pie en un trabajo que han hecho los compañeros de Voz Populi, Miguel Gutiérrez ha hecho una selección de las mentiras más gordas de la señora Montero con el asunto del cupo catalán. En materia de inmigración estamos como estábamos o aún peor. Llegan más ilegales, el gobierno visiblemente no hace nada por pararlo. Frontex, esto es la Agencia Europea de Fronteras, dice que ellos no podrían intervenir si España no les pide ayuda. España no les pide ayuda porque el gobierno español no les pide ayuda. Solo los dejan pensar que es porque quieren que esto pase. Y mientras tanto, el presidente del gobierno canario acaba de anunciar, acaba de fin esta tarde, que si no les funcionan el problema, los votos de coalición canaria para el PSOE van a desaparecer. Bueno, veremos lo que ocurre. Vinicius Vengo un millonario del fútbol a decirme que soy racista, porque cuatro bestias le gritan en un campo de fútbol, que como todo el mundo sabe, no es exactamente la Academia de Atenas, ¿verdad? Pues me toca mucho las narices. O sea, ayer estaba... En fin, este es el debate que yo querría plantear. Me parece que mucho debate no va a haber, pero en fin, el debate que yo quería plantear... Bueno, porque algo hay que decir, ¿no? De esta gente, por Dios, es infame lo que cobran. Bueno, lo veremos. Y luego, atención a lo que ha pasado este verano en el mundo bichos. En el aspecto bichos, donde hemos tenido, por una parte, gatos callejeros asilvestrados, que se han convertido en un auténtico problema ecológico real. Por otro lado, lobos. Ahora mismo hay otra campaña de ADENA diciendo, ¿nos quieren quitar al lobo? Bueno, vaya usted a Asturias o a Zamora a preguntar lo que está pasando. O a Burgos, lo que está pasando por allí con los lobos. Y luego están los políticos, que son, en realidad, los peores bichos de todos. Más lo del Mediterráneo. O sea, ¿crees que usted que empezamos las vacaciones diciendo que el Mediterráneo hervía? Que uno se iba para allí y se le ponían los dedos como morcillas. Bueno, que no es verdad tampoco. Tendremos esta noche con nosotros la fortuna de contar con Alex Lahaim, que nos va a hablar largo y tendido de estas y otras cuestiones. Esto y alguna cosa más con nuestros contenturios de esta noche. De inmediato se une a nosotros Pedro Luis Pedrosa, que no sé por dónde andará, pero estará aquí enseguida. Y empezamos presentando precisamente al mencionado Alex Lahaim. ¿Qué tal, querido? Muy buenas noches. Bien hallado. Muchas gracias. Bueno, Alex, antes... Luego vamos a entrar más a fondo en la cuestión, pero antes hay que contar una cosa, que es una auténtica vergüenza. No hay derecho a que haya 30.000 madrileños... Bueno, madrileños y no solo madrileños. En realidad, Guadalajara. Bueno, pilla a Las Vegas, a Tajuña, pilla... Sin agua. Que quizás sí que les han quitado el agua. ¿Y ya ves cuántos días llevan allí? Desde el domingo. Yo vivo en Las Vegas y desde el domingo estamos sin agua. Y bueno, vas a flipar con la solución que han dado. Vamos a entrar luego en esta materia, porque también forma parte... Mire que no hemos hablado del problema del agua aquí, en todo este curso. Bueno, pues más que ahora que seguir hablando, la cuestión es que esta gente ahora parece que lo último que ya he sabido es que abren el grifo y sale como chocolate. No, es que no... Sale cholec. Es que no es potable. Joder. Estamos bien. Los alcaldes, que son finalmente los primeros responsables del agua de sus vecinos, pues han cedido a las protestas de los vecinos y han dicho... Miren, las potabilizadoras de agua dicen que tiene un 8% de partículas en suspensión y el límite son 4. Pero vamos a dar el agua. No es potable, no la pueden beber, no se pueden duchar, pero hay agua. Y no te pregunto de qué son las partículas ya, porque me da cosa que la gente está cenando. Al final es bienvenido. De todo esto la culpa a los ecologistas, ya te contaré. Luego entraremos a fondo en esta cuestión, que tiene mucho que ver precisamente con el gobierno del medio natural. Solo recordar una cosa, el campo es un invento del hombre. Antes de que hubiera una mano del hombre allí, el campo no existía, había otra cosa. Naturaleza salvaje, pero en el campo no. Bueno, Álex, lo he dicho. Bienvenido, don Pedro Luis. Pedro, sé que se acaba de incorporar. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Encantado de verte. De verdad, ¿hay un sitio en Madrid sin agua? 34 sitios. Es que ya estamos como en Venezuela. 34. No, bueno, bueno, bueno. Estás llevando el agua a tu molino, nunca mejor dicho. Sabes que yo trato, pero... Mosca. O sea, pilas, pues. Ah, sí, sí, efectivamente. No, no, y cuando todo empieza a fallar, es que están empezando a fallar un montón de cosas que hace solo 15 años son inimaginables. Miren usted lo de los trenes quemándose esta mañana. O sea, el Lamborghini de Pedro, no, ese no se ha quemado, pero de momento. En fin, bueno, Pedro Luis Pedrosa. Gracias. El Lamborghini de Pedro Sánchez, no el de Pedro Pedrosa, que no tiene el Lamborghini, aunque aún. No creo que... Ya, la verdad es que no cae. Yo creo que te comenté una vez. Yo disfruto las cosas por su utilidad y su belleza. No tienen que ser de marca. Me parece muy bien. El Lamborghini no me hace feliz. Pedro, bienvenido, buenas noches. Gracias. Don Losca Arribas, ¿cómo estás? ¿Qué tal tus vacaciones? ¿Bien? Pues encantado de estar aquí otra vez con amigos, con mi querida Marcela, que hicimos mucho. Habiendo cargado mucho los pitas, he disfrutado mucho y veo también que España no está mejor que hace un mes. Pero aquí seguiremos hablando bien de los buenos y dando caña a los malos, que cada vez son más, peores y, por cierto, más ladrones. Y, por cierto, más ladrones. Sí, sí, no, no. Luego vamos a contar alguna cosa que se va a quedar usted flipando, la verdad. Es decir, bueno, Oscar, bienvenido. Doña Marcela Riccia, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, la verdad, muy contenta también, como dice Oscar, de estar aquí con todos vosotros. Ya tenía muchas ganas, ¿eh? Aunque agosto no ha sido relajadito, ¿eh? A nivel político. Para nada. Ello, no obstante, Marcela nos ha traído una cosa maravillosa. Hombre, claro. Manjares de Galicia, o manchares, si usted prefiere. Manjares, manjares. Con una tarta de almendra, la famosa tarta de Santiago, que se puede comer de diferentes formas, o sea, ya sea palo seco, ya sea combinada con... Luego iremos contando. Y, además, está en el catador que ha traído dos. O sea, uno para nosotros aquí, y luego para la gente del control, que ahora bajáis y empezamos a partirle aquí el material. Muchas gracias, Marcela. Hablando de Santiago, yo le cuento que mi... Perdón. Mi próximo libro, que tiene que salir en octubre, va sobre la batalla de Clavijo, la famosa batalla en la que, supuestamente, aparece Santiago Apóstol junto a las filas cristianas. Ya iremos hablando de este asunto, pero, bueno, yo, como decía el otro, aquí he venido a hablar de mi libro. Marcela tiene que contaros muchas cosas hoy de cómo se ha recibido en ambientes juristas, ¿verdad? El asunto de la señora Perelló y lo que ha pasado hoy en la apertura del año judicial. Que ha suscitado, por una parte, muchas sorpresas positivas y, al mismo tiempo, un no terminado de creérmelo. En fin, escepticismo, que se llama. Llegaremos al momento, ¿no? Llegaremos al momento, efectivamente. Para hablar de ello. Para hablar de ello, Marcela, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Don Adolfo Alvistur, ¿cómo estás tú? Pues muy bien. Mira, aquí con el desfriador hoy, si te parece, vamos a comentar un poquito el funcionamiento que probablemente a algunas personas... Pero antes quería decir una cosa. O sea, han dado en noticias que ha habido entre julio y agosto 451 muertes por accidentes de tráfico, ¿no? Bien, nos sorprendemos, es malísimo. ¿6.000 por paradas cardíacas? Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. Y no se dice nada. Solamente hemos sabido la de esta chica caritina, porque es joven y es famosa y tal, pero realmente es catastrófico la cantidad de muertes por parada cardíaca que ocurren fuera de los hospitales, porque si estuviéramos en el hospital probablemente no moriríamos porque tenemos los medios suficientes, pero ¿qué ocurre? Entonces, como muchas personas dicen, bueno, y el desfriador es difícil y tal, lo he hecho alguna vez, pero hacía tiempo, ¿cómo funciona esto? Pues mira, normalmente lo que te ocurre cuando estás en un hogar es que una persona, si ocurre esto, que es una parada cardíaca, cae desvanecida, porque en una parada cardíaca realmente, cuando hay una fibrilación ventricular, que es un infarto agudo de miocardio, que el corazón se obstruye, la persona pierde el conocimiento rápidamente porque no hay sangre en el cerebro, pierde el conocimiento. Si es verdad que puedes perder el conocimiento por otras circunstancias, puede ser una lipotínea, bajada de tensión, bajada de azúcar o cualquier otra circunstancia, pero da igual. Si ocurre esa situación, nosotros lo que tenemos que hacer es rápidamente, ante esa sospecha, si la persona no reacciona, irnos a por nuestro desfibrilador. Evidentemente, si lo tenemos y no lo tenemos, es imposible, o si lo tiene la comunidad de vecinos, o si es en un trabajo, lo tiene un compañero porque lo tenemos en el puesto de trabajo. Sacamos el desfibrilador, le damos a un botón, el desfibrilador habla. Siempre te dice que llamemos al médico porque es el que va a solucionar realmente el problema. Quitamos, dejamos la piel al descubierto, tiramos de esta lengüetita y a partir de aquí lo apago porque ya lo único que tenemos que hacer es, una vez que sacamos los electrodos, que sale muy fácilmente, ver el dibujito y colocarlos. A partir de este momento, que han sido 15-20 segundos, él va a analizar, electro, ve si está en fibrilación ventricular. Si no está, no va a actuar. Si está, va a dar la corriente necesaria y suficiente, si es una o dos, dependiendo un poco, para que realmente ese corazón se resete, deje de fibrilar y le va a ayudar con la reanimación cardiopulmonar. Y eso es salvar una vida. Eso es salvar una vida. Pero claro, si no lo tenemos, pues se complica la cosa. Llamamos a uno o dos, llamamos para allá, cuando llegan han pasado marido y minuto, marido y minuto significa que ese cerebro está prácticamente, seguramente muerto y no podemos hacer nada. Con lo cual, os animo de veras, comunidades de vecino, empresas, incluso en el propio hogar, tengamos un defibrilador que si pasa, que fijaros lo que hemos dicho, el número, cada 20 minutos es una persona, pues podamos salvarnos. Además tiene la gran ventaja de que está pensado para que lo pueda utilizar hasta yo. Es imposible equivocarse. Es imposible hacer daño al paciente. Y en todo caso, si está bien, o mejor si no le ha pasado nada en el corazón, en todo caso ha grabado el electrocardiograma, de tal forma que cuando llegan las urgencias tienen el informe ahí puesto. Está todo pensado. 907-30-061, usted llame y pregúntelo todo. Lo que cuesta el descuento que le hacen por ser espectador del toro, como si se puede financiar absolutamente todo, ellos van allí, se lo explican, en fin. 907-30-061. Llame ahora y con que llame una vez, basta. No espere que se lo descuelguen, hasta ahora no habrá nadie, pero su número va a quedar registrado. Y le van a devolver la llamada y usted ya les cuenta todo lo que sea preciso. Adolfo, gracias. Gracias, parza. Nos vamos a la publicidad, ¿os parece? Y a la vuelta de la publi empezamos a hablar de animales y no miro a nadie. Venga, hasta ahora mismo. Abuelito, nada. ¿Vamos a merendar? Este se me ha quemado un poco. Y el filetito extra tierno, para mi reina. Y este, para mí. ¿Vamos a contar el cuento de siempre? Super Mami. Sí, Super Mami. Había una vez la mujer más increíble del mundo y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? ¿No va por dos? No, ya no. Epos extra tiernos. No hay ternura que perder. Reserva tu vuelo al mejor precio en iberia.com hasta el 23 de septiembre. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Super Mami. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? Mami. El pozo extra tiernos. No hay ternura que perder. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. ¿Era este o este otro? ¿No? Da igual. Porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2 para tu compra diaria. ¿Alguno será? Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Te esperamos en El Torreón. Disfruta de un entorno único en Madrid, en plena naturaleza. Con siete amplias terrazas y salones diseñados para organizar bodas y cenas empresariales. Saborea la mejor gastronomía ibérica acompañada de una selecta bodega de vinos y postres tradicionales. A tu servicio la comodidad de un gran parking y una zona infantil. No esperes más y haz tu reserva en El Torreón. La muerte es parte de la vida y por eso Pardo Stone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos. Dejar huella en la memoria de los familiares y amigos. Son únicos y pioneros en lápidas personalizadas. Pardo Stone Design. Si eres socio del Club de Amigos tendrás un 10% de descuento. ¿Cansado de tener humedad en sus paredes? ¿Busca una solución sencilla y definitiva? Hoy en Recomendaciones del Toro por España les hablamos de Biodry, el innovador sistema con tecnología suiza que elimina de raíz la humedad ascendente presente en plantas bajas y sótanos. Solución sin obras, sin mantenimiento y sin consumo eléctrico. Secado 100% garantizado por contrato. No espere más para recuperar el confort y bienestar de su hogar o local comercial. Llame ya y solicite información para eliminar para siempre las humedades. Es una recomendación del Toro Televisión. Mi centro auditivo María Isabel López dedicados en exclusiva al cuidado profesional de la audición con una atención personalizada de calidad y cercana. Le ofrecen soluciones auditivas de última generación como los audífonos Fonac. La dedicación, entrega y compromiso personal con cada uno de sus pacientes tienen en su satisfacción la mejor recompensa. Oigo todo estupendamente. Gracias a los audífonos que me pusiste a ver ha mejorado mi calidad de vida. Soy Gabriel Allende, arquitecto, invitado a Club de Amigos en la sección de arquitectura. Se los he invitado en el mes de octubre para hablar de un título que es arquitectura visual o literatura visual en arquitectura. Trataré de contar cómo ver los edificios, cómo mirarlos desde la calle, desde dentro, desde fuera y todos aquellos parámetros que nos sirvan a entender cómo percibimos la arquitectura. Espero que con esto podamos tener un mensaje mucho más directo. Reserva tu vuelo al mejor precio en iberia.com hasta el 23 de septiembre. 22 horas 6 minutos, 21 y 6 en Canarias y nosotros querríamos empezar hablando de animales. ¿Por qué? Seguro que usted lo ha visto, si no lo ha vivido. Una cuestión, por ejemplo, cómo era de los gatos. Todo el mundo tiene gatos y al parecer todo el mundo echa a los gatos de tal forma que se han creado auténticas colonias de gatos digamos semisalvajes y resulta que está siendo un problema ecológico terrorífico. ¿Por qué? Porque el gobierno ha dictado normas de singular protección de estas comunidades de gatos. Parece un poco la gatomaquia de López de Vega pero es un verdadero problema porque, claro, los gatos comen. Los gatos son, como decía nuestro amigo Miguel del Pino al que desde aquí mandamos un fuerte abrazo, son pequeños tigres, claro, o sea, son felinos. Un pájaro se lo comen, un conejo se lo comen y ¿por qué está pasando esto con los gatos? Pues Alex seguro que lo sabe porque además tú has subido en tu canal de Telegram que recomiendo vivamente a cualquiera que se interese por cuestiones ecológicas, medioambientales, agrarias, todo eso, en el canal de Telegram de Alex Lajain. ¿Qué pasa con los gatos? Y políticamente incorrecto. Por eso es interesante, si no, ya ves. Bueno, con los gatos pasa que sabes que el 27 de septiembre se aprobó una ley de derechos de los animales que blinda a los gatos callejero. Bueno, no solamente los blinda, sino que establece un nuevo concepto diabólico y es que ahora ya no hay gato callejero asilvestrado, abandonado, no, ahora el concepto es gato comunitario. ¿Gato comunitario? No será gasto comunitario. No, es comunitario. ¿Gato comunitario? Sí, que viven en comunidades, eso es una falacia porque los gatos son solitarios, no viven en manada. Lo que pasa es que se juntan para comer a veces, pues porque ya está. Y estos gatos viven dentro o cerca de núcleos urbanos o en la periferia de núcleos urbanos y con la linde en el medio natural. Esos son los peores de todos, los que están en las urbanizaciones ya pegados al monte y al campo. ¿Qué ocurre con estos gatos? Que no deberían de estar ahí porque el gato no es una especie silvestre, no es un animal que pertenezca a la fauna ibérica, ni siquiera europea, es un animal doméstico que tiene origen en un gato africano, en un gato egipcio, hace miles de años. Y hace miles de años vino de la mano del ser humano al viejo mundo. Igual que el perro proviene de un cánido salvaje, pues el gato proviene de un felino salvaje. Bien, y es un animal que debe de estar bajo control humano, igual que el perro. ¿Y qué ocurre? Que la gente que tiene gatos desde siempre los ha dejado libres para que entren y salgan de casa. Sí, ciertamente, porque son así. Y no se le mete en la cabeza que los gatos no pueden entrar y salir de casa porque son especie exótica e invasora. Exótica porque no es de aquí e invasora porque hace daño. Porque el gato, como tú muy bien decías y citabas a Miguel del Pino, gran biólogo, es un depredador desde el día que nace hasta el día que muere. Y es un depredador en este país de especies protegidas. Y acaba de salir y acaba de salir un estudio ahora mismo porque todos los estudios que hay son internacionales y siempre te dicen los ecologistas y sobre todo los animalistas, bueno, pero es que esos son estudios en Australia, en Isla, en no sé qué, pero en España no. Acaba de salir un estudio estos días de la mano de la Fundación Artemis han publicado en la revista científica internacional revisado por Pares Aplet Animal Behavior Science que hace un estudio del impacto de los gatos asilvestrados en nuestro territorio, concretamente han capturado y radiomarcado 15 gatos callejeros que ahora se llaman cerales comunitarios y han hecho un seguimiento de su vida, obra y milagros en el campo y del daño que hacen. Y es brutal. Ten en cuenta que aquí oficialmente hay más de 6 millones de gatos domésticos censados. En España 6 millones de gatos, joder, es que va a variar. Y claro, esto se ha hecho en Ciudad Real y en espacios de la Red Natura 2000, o sea, no es un moco de pavo. El gato, claro, el gato vive ahora según la ley de derechos animales aprobada por Sánchez y por Podemos, que son los muñidores del texto, vive blindado y le pasa la patata caliente a los ayuntamientos que ahora tienen que tener seguridad social para todos los animales incluidos gatos 24 horas al día con servicio veterinario, con mantenimiento, hay que darles de comer, hay que proveerles de refugio. Pero, ¿quién los lleva? Quiero decir, el gato no va a ir solo al auditorio, pero si no es mío. No, 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 lo pagas tú y yo y todos nosotros. Entonces hay gente que se va buscando gatos para... o sea, estos gatos están ahí y en vez, o sea, en vez de retirar los gatos como piden todos los biólogos de este país y del mundo entero, el gato doméstico es responsable de la extinción de más de 60 especies. O sea, son miles de millones de pajaritos, de lagartos en las islas, por supuesto, en Canarias están... que se salen, o sea, protegen a los lagartos del hierro y de las bomeras y tal y están los gatos comiéndose. Aves protegidas como el abejaruco, como el carbonero, bueno, murciélagos protegidos, ardillas... ¿Qué pasa? Que estos gatos son depredadores y aunque van unas señoras muy bien intencionadas que viven de esto prácticamente porque es su filosofía de vida, su meta en la vida, cuidar gatos, les ponen latas de comida para gatos, el gato, ¿qué quiere hacer? Pues irse al árbol a matar pajaritos. ¿Y quién se come? Porque esto decías tú, un problema ecológico. ¿Y sanitario? ¿Sanitario? Porque ¿quién se come esa comida que le ponen las señoras a los gatos? Las ratas. Las ratas negras que estaban extintas. Se lograron casi extinguir debido, ¿te acuerdas? A la peste negra hubo campaña contra ellas que luego efectivamente se demostró que la culpable era la pulga, no la rata. Pero casi se extingue esa rata que no es de aquí. Las dos ratas que tenemos, la gris y la parda y la negra son exportadas también de Asia e importadas de Asia. Pero esta rata negra había casi desaparecido de aquí. La única que es nuestra es la de agua. Y entonces resulta que esta rata que no es de alcantarilla que vive en los parques que crían los árboles en agujeros de los árboles acaba de proliferar en España de nuevo. Ha aumentado su censo en los parques al lado de los colegios de los niños y es un animal de sangre caliente que transmite entre otras enfermedades la rabia. No es moco de pavo. Entonces tú ves a los gatos que están ahí durmiendo la siesta y a las ratas hay vídeos grabando esto las ratas comiéndose las latitas de comida de gatos es un problema monumental porque es que son animales peligrosos las ratas realmente y blindan a los gatos en vez de extraerlos del medio como piden los científicos extraerlos no digo exterminarlos nadie pide porque en los tiempos que vivimos no entran cabeza humana que te líes a tiros con los gatos por supuesto pero en vez de ponerle faldas a los semáforos podían coger e invertir el dinero en cosas más productivas como unos refugios para gatos extraer esos gatos del medio natural meterlos en los refugios y que vivan el resto de su vida en el refugio que un gato puede vivir 15 años porque claro el método de capturarlo esterilizarlo y volverlo a soltar no funciona primero porque siguen llegando más gatos de gente que los abandona y luego que habría que esterilizar al 99% de las hembras eso es inviable entonces ¿qué ocurre? pues que siempre van criando gatos yo tengo varias colombinas de gatos al lado de mi casa y ahora tengo una hembra que pasa por dentro de mi jardín se mete como Pedro en su casa con sus tres gatitos siguen criando sin ningún problema entendido vale o sea que aquí lo que es evidente es que hay un problema de gestión objetiva de no afrontar un asunto con criterios mínimamente racionales me da la impresión exacto no no pero es un problema gordo porque no tienen dinero para eso el asunto es que al final me da la impresión de que por una óptica digamos ternurista estás creando un problema cuya solución solo puede ser más traumática cada año que pasa cada vez hay más gatos y cada vez hay más dinero invertido dinero que no tienen los ayuntamientos porque les pasan la patata caliente a ellos para que ellos paguen el mantenimiento los veterinarios las operaciones de esterilización los refugios todo 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 eso sale el erario público bueno tema gatos uno de los grandes debates de este verano segundo tema lobos quería hacerle una pregunta pero él dijo que las ratas pardas las ratas negras que son exóticas que son y las ratas rojas son autóctonas o no aquí no tenemos más que la de agua no las rojas creo que era así la que lleva la boina no la que lleva la boina no sé autóctonas autóctonas está pensando cuánto conocimiento de ratas hay segundo problema el de los lobos que además en cuanto a mí me gustaría apuntar respecto de los gatos llamar bueno no ha podido ser mejor explicación la verdad yo me siento muy cerca del mundo de la caza y es un problema también muy grave todo esto que está pasando bueno con el lobo que lo vamos a tratar ahora o también con el tema de los gatos sobre todo en zonas rurales porque muchas veces migran esas enfermedades de la urbe a esas zonas rurales donde no la hay que afecta pues al gato montés al lince y todo por cierto perdón que te corte acaban de descubrir hace nada estos días en el gato montés que es otro de los problemas que tú apuntas la hibridación con el gato doméstico una lesmaniosis en el gato montés que la están estudiando ahora y eso es lo que traen llevan enfermedades de las urbes a zonas que no estaban y tal por eso yo creo que es importante hacer un llamamiento de responsabilidad a los propios dueños efectivamente el típico dueño que deja salir a su gato a pasear y muchos ni vuelven a casa ni se preocupan que eso también pasa mucho en las islas el veraneante de turno que me llevo al gatito y luego no aparece y me vuelvo a mi ciudad y por allí queda el gato y la responsabilidad de los dueños en ese aspecto y también muchos expertos yo tampoco soy una experta en la materia por eso te quería preguntar hablan de ponerles cascabel porque es una forma de ahuyentar a la posible presa o sea pues al ave que pudieran cazar o tal no sé si eso es así o no es así no eso es más leyenda urbana que otra cosa un pajarito podría tener buen oído y escuchar un cascabel y no identificarlo como un peligro necesario pero pero una serpiente lagarto que no tiene oído externo difícilmente no no creo además se comen hasta los conejos o sea no si son capaces de capturar un conejo son capaces de capturar prácticamente cualquier cosa segundo problema segundo problema del nuevo marco ecológico el de los lobos perdón que te corté y el cascabel no tiene una fiabilidad en días el cascabel a la intemperie se llena de barro se oxida y deja de sonar bueno y la responsabilidad de toda esta gente queda de comer que yo entiendo que mucha gente lo hace con una intención buena de alimentar al pobre animal que está en la calle pero la realidad es que las consecuencias son completamente negativas en todos los aspectos tanto para el propio gato que le estás creando una dependencia de alimento que tú estás dejando como humano a su disposición como para los otros cuando no se lo comen y vienen las ratas a comérselo por su gusto y luego está la digamos la otra parte y es que han conseguido enfrentar a la sociedad y ahora hay gatofilos y gatofobos y están enfrentados y son guerras abiertas cuando tú sueles cualquier tema de estos a una red social se te llena de comentarios aquello como si tú fueras un carnicero que quieres matar gatos todos los días y no es ese el tema el tema es tener el gato responsable no lo sueltes no lo dejes gástate la pasta en un jardín cerrado que no pueda salir y en vez de adoptar muchos perros en las protectoras también hay gatos también los puedes adoptar pero no me parece lo que acabo de decir me parece muy interesante pero no me parece casual esa división y esa pelea que hay entre gatofilos y gatofobos porque es la que hay no, no, no esto lo he buscado en todo efectivamente es decir generar división y al final los gatofilos son los buenos y los gatofobos son los agentes de odio es que hay pueblos del entorno de Madrid que son colonias es que hay más gatos que habitantes en invierno hay más gatos que habitantes muchísimos pueblos alrededor de Madrid eso es ingestionable a nivel sanitario agenda 2030 es todo consiste en como decía Julio César divide y vencerás aquí se trata de dividir a la sociedad que estemos a palos porque así consiguen el objetivo tema lobos tema lobos que cualquiera que haya estado este verano en el norte y los que viven allí ni te cuento ¿verdad? empieza a ser ya angustioso además las noticias de ataque son frecuentes porque es que la naturaleza del lobo es esa es decir el lobo no es que sea malo es que es lobo pues igual que el gato es gato el lobo es lobo es un superpredador en este caso que no tiene enemigos por encima como bueno el gato la verdad es que tampoco porque al faltar los linces pues el zorro prolifera y también el gato entonces el lobo no tiene enemigos es un superpredador que aquí en España desde los años 70 no hay casos de ataque mortal a humanos pero el pasado mes de marzo un señor un ganadero de 84 años sufría un ataque de lobos él tenía vacas y tal y en la huida varias costillas rotas por ataque de lobo dos lobos que entraron en la majada y está la orden del día desde que se protegió lo hemos contado aquí varias veces hace tres años me parece ya se metió al lobo que hasta ese momento estaba protegido al sur del río Duero según la directiva hábitat sueuropea y gestionable al norte del Duero donde estaba el 90 y tantos por ciento de la población lobera somos el país de Europa Occidental con más lobos casi 4.000 pues se cambió eso se le metió en el LESPR en el listado de especies de especial protección de forma increíble lo hemos contado aquí o sea increíble dejando de votar a todas las comunidades incluida y Ceuta no pudo votar y por un voto salió y el caso es que desde entonces no se puede tocar un pelo a un lobo en este país y ha aumentado la proporción de los ataques un 30% a vacas potros cabras ovejas claro no tiene quien lo controle ahora salen adelante todas las camadas por lo tanto si no hay control cinegético que antes se hacía mediante las comunidades autónomas que hacía un cupo de descaste aquellas zonas donde había daños por lobos o bien se sorteaban unos precintos a cazadores que pagaban un buen dinerito por él y descastaban ese lobo que les tocaba y si no eran capaces esos cazadores de matarlo la administración tenía la obligación de descastar ese lobo porque no se puede permitir que crezca la población el lobo es un superpeñador que no puede convivir con la ganadería en extensivo eso es de cajón y entonces los ganaderos hace muy poquito tiempo se han vuelto a manifestar en Madrid en las oficinas que tiene aquí en España de la Comisión Europea para exigirle porque Europa ha vuelto a denegar el levantar el blindaje del lobo eso ha pasado este mes pasado política de cautela dice además la Unión Europea sí sí sabéis que un lobo se comió al poni de Von der Leyen y entonces Von der Leyen ¡ah! mi poni mi poni cuando te tocan lo tuyo es como al rojo que los ocupa pero cuando te ocupan tu casa ¡ah! ¡pambe! claro que eso es así hasta que no te tocan lo tuyo nada pues entonces se propuso que se levantara el blindaje del lobo porque el lobo está floreciendo en Francia en Alemania y hace daño ya está atacando de hecho los franceses ya tienen permiso para disparar le han dicho si tal ustedes disparen en España eso es imposible porque aquí aquí no entonces exigen los ganaderos exigen levantar el blindaje del lobo en España hacer unos censos fiables y adecuados no las mentiras que nos cuentan los ecologistas evidentemente cada vez hay más lobos porque hay más ataques y porque salen adelante todas las camadas y el lobo que hace daño es precisamente el subadulto es cierto sabes que la pareja tiene es un núcleo familiar en España de 7 o 8 individuos que es la pareja alfa digamos macho y hembra luego están los cachorros del año anterior que ya tienen un año y los del año y se juntan y a los dos años el macho alfa no deja comer a los subadultos del año anterior no los deja comer y si se atreven a comer de la presa los mata así es la vida en el monte entonces eso lo hace y la hembra tampoco y eso lo hace para echarlos del territorio familiar esos lobos errantes solitarios que son subadultos esos son los que hacen daño porque no tienen la cobertura de la manada y no tienen la sabiduría para echarle una pieza de caza mayor como es un ciervo un jabalí un venado y entonces ¿a por qué van? a por la cabra a por la oveja a por lo fácil a por lo que pueden van a atosigar más a los ganaderos que ya están suficientemente atosigados con todas las normas precisamente yo creo que apuntabas un tema muy interesante y para aquellos que desconocen el tema de la cinegética yo creo que es importante eso que ha sido siempre un modo de control de control de esta sobrepoblación de control de animales que tienen enfermedades para eso ha funcionado la caza todos los años y para eso está el cazador entonces yo creo que seguir aplicando las políticas de cuando el lobo estaba extinto en la actualidad pues no no tiene además estas políticas han funcionado muy bien porque sabes como muy bien apuntas en los 70 casi se extingue había 300 y pico ejemplares entra Félix Félix logra incluir al lobo en la ley de caza y convertirlo en trofeo de caza mayor eso lo salva luego entramos en Europa Europa dice que somos el país de Europa occidental con más lobos y hace una excepción y pone lo del límite fronterizo del río Duero y desde entonces desde los 80 hasta ahora esa política ha funcionado muy bien porque desde 300 lobos a casi 4.000 es que ha funcionado muy bien ¿para qué lo tocan? ¿para qué lo cambian? si cada vez tenemos más lobos ¿para qué tocas? funcionaba perfectamente ahora una administración no tiene como obligación decir bueno la población de tal animal depredador debe ser tanto se reproducen en tal periodo entonces establecer cuáles son los periodos reproductivos los periodos de caza los periodos de veda para mantener la población y los ecologistas y entonces lo que han generado es todo lo contrario o sea todo lo opuesto a lo natural es lo que ellos hacen entonces es lo que pasan estas cosas pasan que el ganadero es el que sufre todas estas pérdidas que es el que ya le atosigan con el gasoil ya le atosigan con todas las normas de Europa ya le atosigan con los impuestos y encima le matan a la cabeza de res y no tienen ningún tipo de asistencia ni ayuda por parte del Estado entonces esto es una vergüenza ¿no hay un trasfondo político también en esto? es decir ¿no es una manifestación más de esa ofensiva brutal que acomete contra nuestro sector primario y el estilo de vida? sí ellos saben muy bien los lobos que hay ellos lo saben muy bien acusan a la administración de inflar los censos cuando se podía cazar para poderlo cazar te acusaban o sea los censos están perfectamente hechos hay los lobos que hay de hecho no están bien hechos están hechos a la baja porque hasta los que hacen esos censos tienen tanto miedo a los ecologistas que no se atreven a decir la verdad la población de lobos errantes es de casi un millar y a esos es imposible casi censarlos porque censar lobos no es fácil entonces solamente censan los núcleos familiares que pueden controlar pero todos los lobos solitarios no entonces ellos hablan de 3.000 pero claro hay épocas del año que hay casi 4.000 y les da igual los lobos que haya claro que es un problema político ideológico ellos lo que quieren es acabar con la caza no con no con ellos buscan acabar con la caza como primer objetivo ese era el objetivo número uno de la ley de derechos animales no pudieron pero lo intentaron luego los toros y cualquier manifestación de nuestra cultura de nuestra vieja Europa de nuestra relación con el animal hay que darle la vuelta a la sociedad como un calcetín y es el animalismo y el veganismo es uno de los pilares de esta dictadura de las minorías y de este marxismo cultural de esta forma de intentar acabar con nuestra civilización y nuestra cultura y nuestras tradiciones y cambiarla por otra diferente que es la que quieren ellos entonces claro hay un punto ideológico que estoy de acuerdo pero hay un punto económico porque cuando se les cierran los chiringuitos o sea si sacamos censos reales y contamos la realidad de lo que está pasando en el campo español y en la ganadería o sea lo que le afecta a los ganaderos se cierran los chiringos de todos estos ecologetas que tampoco les conviene ¿tú crees? sí, sí, sí tienen mucha relación económica porque desde Europa se dan ayudas para todo este tipo de cosas sí, claro, sí ahora por cierto el gobierno de Castilla y León no sé si tenemos tiempo el gobierno de Castilla y León les ha dado a los que de verdad saben que son a los biólogos y a los naturalistas de campo etcétera una subvención europea para el radiomarcaje de lobos y de osos y los ecologistas de Castilla y León han montado en cólera porque ese dinerito no se lo hubieran dado a ellos y se lo han dado a los que saben de verdad por eso te digo que también existe eso es que son sus chiringos por eso es otro factor otro elemento del que hay que hablar de este verano el Mediterráneo hirviendo que lo habrá leído usted mañana en el Mediterráneo porque salía convertido en un saco de botillo leones Alex ha estado llevando el control de las temperaturas del agua entre otras cosas sí bueno yo no yo me baso en los datos que publican los organismos oficiales entre ellos la NOA americana veo los modelos climáticos las previsiones tanto en el modelo europeo como en el americano ya sabíamos efectivamente que iba a venir otra otra gota fría que es como se llama que ahora se llaman danas porque hay un miedo terrible en las televisiones generalistas a decir la palabra frío en pleno verano entonces gota fría no queda bien si vamos al calor hay que ir al calor no se puede mencionar la palabra frío entonces ahora es dana es que lo de los meteorólogos de las teles es tremendo bueno es tremendo y te ponen los mapas con el rojo así tipo mordor que es rojo casi negro ya o sea una cosa tremenda y el mar como tú decías el Mare Nostrum aquello era pues que podías echar la centolla y salía ya el pulpo salía en la tabla en la tabla directamente con su pimentón sus alborotas la feira bueno pues eh que ocurre que esto mentira las estadísticas de las temperaturas desde que se vienen midiendo las temperaturas son las mismas las mismas temperaturas no solo son las mismas sino que ojo al dato que ahora tienen un problema muy gordo los calentólogos porque el Atlántico se les está enfriando en la zona ecuatorial se les está enfriando a marchas forzadas vosotros sabéis no os lo voy a explicar aquí para no haceros el cuento os lo hago corto que el responsable de que haya un calentamiento global sabéis que hemos pasado desde los 70 que era el enfriamiento global luego la capa de ozono luego la lluvia ácida todos estos procesos hasta llegar al calentamiento global desde que alguien descubrió un sueco descubrió que había unos gases de efecto invernadero y entonces este es el responsable del calor porque la combustión de combustibles fósiles genera carbono CO2 vale y estamos en ese punto y les venía muy bien el relato les estaba funcionando muy bien Algor se hizo millonario como sabéis etcétera pero ahora desde hace unos años a esta parte ya los datos no les casan con la realidad parece que vamos al frío ¿por qué? pues porque el hombre no puede por mucho CO2 que emita no puede modificar el clima solo puede contaminar pero no modificar el clima el CO2 lo digo muchas veces el CO2 es el gas de la vida la vida se basa en el carbón y ahora vivimos una época de déficit de CO2 estamos en 420 partes por millón en 200 la vida vegetal muere esto no se lo cuentan a nadie en la tele pero los niños de TETA en el colegio ya saben esto pues se lo enseñan o se lo enseñaban hasta ahora la función clorofílica etcétera entonces ¿qué ocurre? que por más que te cuenten la historia del CO2 tienes que saber que es falsa la historia del CO2 es falsa el planeta cada vez está más verde las fotos satelitales así lo demuestran porque a más CO2 más vida vegetal eso está claro y no es un tóxico no es un contaminante el CO2 pero ahora resulta que el Atlántico ecuatorial se está enfriando claro el CO2 tiene una capacidad calorífica pero no refrigerante entonces ahora los científicos están ahí dándole vueltas ¿por qué se enfrian? ¿por qué se enfrian? el océano el Mediterráneo está como estaba o sea en las mismas temperaturas pero el Atlántico se está enfriando bueno resulta que la corriente del Golfo llega lleva las aguas calientes superficiales hasta más o menos Groenlandia y en Groenlandia se enfría el agua baja a profundidad y retorna hacia el Ecuador y eso es lo que de alguna manera mantiene la temperatura en el hemisferio norte ahora resulta que se está ralentizando la corriente del Golfo y no saben por qué y entonces te va a encantar porque yo siempre me estaba esperando digo a ver cuando vayamos al frío a ver cómo justifican el frío y le echan la culpa al ser humano porque claro no les vale el CO2 el CO2 es un gas efecto invernadero algo tendrán que buscar que imita al ser humano que refrigere y congele se les ocurrirá o le cambiaran el nombre al CO2 bueno es que es preciosa la explicación resulta que llega hasta Groenlandia esa cinta transportadora oceánica ¿no? y allí como Groenlandia según ellos se está deshaciendo deshace los glaciares se enfría con los cubitos y entonces entonces resulta que la corriente no encuentra el frío suficiente y entonces se ralentiza y de quién es la culpa del ser humano bueno bueno aquí es precioso bien pero entonces ¿cómo casa eso con el calentamiento climático del que se hablan? no pero ¿haben tener que decir ahora que ya no hay calentamiento climático? no es que mira pasamos de una etapa de ya te digo enfriamiento global mucho frío y venía la glaciación luego la agujero de ozono que es cíclico el agujero se expande y se contrae cíclicamente sobre la Antártida por cierto la Antártida cada vez con más hielo hay zonas de más de 3 kilómetros de hielo y te están bombardeando con que la Antártida y el Ártico se deshacen todo mentira y entonces luego pasamos a que se la lluvia hace no sé qué y el calentamiento global aquella no oye calentamiento global ahora se oye cambio climático cambio bueno ya ni siquiera emergencia cambio climático porque se dan cuenta de que igual no vamos al calor vamos al frío entonces esto les vale cambio climático y ya todos te dicen no pero todo eso es responsabilidad del ser humano tanto si hace mucho frío como mucho calor como la gota fría de este verano como que estén los pantanos llenos también es anormal el culpable es el ser humano o sea les da exactamente lo mismo el relato ideológico es lo único que cuenta vamos a Santa Juña venga que luego seguimos con Alex hablando de otras cosas pero lo último esto aquí hemos hablado tanto tantas veces de lo que pasaba en España con el agua que es un problema relativamente reciente no el problema del agua España se cae porque está donde está no no la cuestión de la gestión del agua que claro cuando ves cosas de estrés para no creérselo o sea el problema de origen cuál es bueno el problema de origen son los ecologistas ese es el problema de origen ese es el cáncer uno de los muchos cánceres que tiene este país porque el movimiento ecologista en España es de los peores del mundo y no le quito que han hecho cosas buenas a lo largo de su historia han hecho cosas buenas pero los ríos los cauces de los ríos los ecologistas dicen que son intocables que no se pueden limpiar los cauces de los ríos y entonces ves por ejemplo en los arroyos de mi pueblo están que no se ve el agua ni se ve un pajarito ni se ve una trucha ni se ve nada porque están llenos de mierda de cañizos de barro y de lodo y entonces pues claro por explicarlo si el caudal de un río la profundidad de un metro y no lo limpias pues hay medio metro de lodo pues le has quitado medio metro de cajón pues si llueve mucho se desborda y se desborda con toda la basura que lleva todos los lodos y todo lo que lleve por ahí ha pasado pasa todos los años en España y algún alcalde sale diciendo esta misma cosa que yo no es que me lo invente yo o sea es que ustedes no limpian los cauces son responsables los ecologistas que obligan a los políticos a hacer estas normas las confederaciones hidrográficas que se bajan los pantalones ante los ecologistas y finalmente en el caso que me toca que es la ribera del Tajuña que es donde llevamos desde el domingo 35 pueblos sin agua 30 y pico mil almas sin agua potable pues el último responsable evidentemente es Paje Paje y todos los gobiernos anteriores que no han limpiado los cauces de los ríos en este caso el Tajuña ¿qué ocurre? que la potabilizadora está llena de lodo de todo lo que ha llevado el desbordamiento del Tajuña y entonces no pueden no pueden el domingo cortaron el agua sin avisar sin avisar y la mancomunidad de aguas del Tajuña pues evidentemente tiene las manos atadas porque depende de la diputación la diputación depende de o sea esto es una cadena el ayuntamiento depende de la mancomunidad la mancomunidad de la diputación la diputación de aguas de Castilla-La Mancha y finalmente del gobierno regional que es el que tiene posibilidad arreglar todas estas cosas cuando cualquiera de los otros que está por debajo de ellos no puede bueno pues aquí hay una dejadez de todos los gobiernos que han estado en Castilla-La Mancha que es la parte que me toca esto pasa en toda España hasta ahora en el 2020 pasó lo mismo se desbordó el Tajuña y volvió a pasar exactamente igual cortaron el agua y dejaron a los pueblos sin agua y aquí por ejemplo la alcaldesa de mi pueblo pues está solucionándolo trayendo camiones cisterna de Cuenca de la diputación de Cuenca que la de Guadalajara nada emotivo del foro se la denegó de hecho el agua que no puede y se la denegó la está trayendo de Cuenca el problema es que el agua potable claro se va se va por muchos camiones que traiga se va y entonces hay vecinos que ni siquiera con camiones le llegaba el agua están cuatro días sin agua presionando 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 y al final la mancomunidad de aguas del la Juña que es la que tiene la depuradora la potabilizadora dice bueno vamos a volver a dar el agua que es lo que han hecho hoy pero no es potable porque tiene un 8% de partículas en suspensión el límite son cuatro por lo tanto no es potable hay agua en los grifos pero agua que no se puede beber ni se puede usar para lavar los platos ni se puede usar ni siquiera para ducharte ni nada este problema no solamente de la limpieza de los cauces de los ríos tiene otro problema añadido y los gobernantes los políticos lo saben y es que a quien se le ocurre hacer la captación del agua de esa zona directamente del río teniendo la presa de la cajera lo único que tienen que hacer es captar el agua directamente del pantano pero eso claro hay que llevar unos cuantos kilómetros más de tubo de tubería hasta el pantano y sale el agua limpia o eso o poner unos decantadores en las potabilizadoras como hacían los romanos que en el oculto de Segovia se ve claro que son unas piscinas en las cuales el lodo se va depositando del fondo y luego vas captando el agua de arriba todo eso hay que meter un dinerito e invertirlo ¿sabes? aquí el dinero público se va en otras cosas y no en lo que realmente le hace falta a la gente pero seguirán los que han votado a este gobierno de Paje y al gobierno de la diputación volverán las elecciones y volverán a votar a su verdugo se les olvidará todo esto porque España es así mientras no te quiten el fútbol y no te quiten la tapita de los domingos todo está bien pues ahí queda hecho el aviso y la denuncia también esto se tiene que saber es que España está funcionando así por cierto Rota J la alcaldesa de mi pueblo se ha negado a esto a que a que me tiran agua sucia en la pero hasta hoy hasta hoy que ya no ha podido aguantar más pero todos los demás pueblos felices de la vida en fin señores pausa para la policía dentro de un instante la apertura del año judicial las mentiras de María Jesús Montero con el cupo y un montón de cosas más y Alex se queda con nosotros hasta ahora mismo ¡Suscríbete al canal! reserva tu vuelo al mejor precio en Iberia.com hasta el 23 de septiembre Pito 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 Gorgorito este precio es inaudito ha llegado Time to Fly cantidad de ofertas hay por América y Europa a Canarias o Mallorca date prisa que esta oferta pim, pam, pum vuela así de fácil es encontrar la mejor oferta con Time to Fly de Ere Europa Ere Europa tú decides Te esperamos en el Torreón disfruta de un entorno único en Madrid en plena naturaleza con siete amplias terrazas y salones diseñados para organizar bodas y cenas empresariales saborea la mejor gastronomía ibérica acompañada de una selecta bodega de vinos y postres tradicionales a tu servicio la comodidad de un gran parking y una zona infantil no esperes más y haz tu reserva en el Torreón 40 años de experiencia nos avalan ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech ¡Suscríbete al canal! Ven al puerto de Mazarrón al restaurante con cierto sentido en un entorno único a la orilla de la playa somos el hogar del buen gusto con una exquisita carta de marisco fresco arroces carnes certificadas pescados de lonja y verduras ecológicas productos exclusivos de mercado para los paladares más exigentes aquí seguimos con el mejor producto de España en su mesa les esperamos restaurante con cierto sentido imprescindible reserva previa en el 968 15 59 06 reserva tu vuelo al mejor precio en iberia.com hasta el 23 de septiembre 22 44 21 44 en Canarias vamos con la gran noticia política del día que era la apertura del año judicial y el estreno de la nueva presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo la señora Perello que ha sido noticia fundamentalmente porque de lo que ha dicho hoy son cosas que círculos gubernamentales han entendido hombre no diré como una agresión pero como una patadita en la espinilla lo cual tiene su mérito la verdad concretamente concretamente esto defender la independencia judicial pied angular de nuestro estado de derecho es una de las funciones que el Consejo General del Poder Judicial va a desempeñar ningún poder del estado puede dar indicaciones instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico sólo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente estado de derecho para poner en su adecuado contexto esta frase hay que recordar usted de párrafo hay que recordar que este gobierno reiteradas veces ha acusado a los jueces de no saber aplicar la voluntad del legislador así con la ley del sisi famosa de Irene Montero como con la cuestión de la amnistía es que lo hemos escuchado todos permanentemente y al propio juez peinado en la instrucción ha dicho también la señora Perello que todos los jueces saben que pueden contar con su defensa frente a cualquier agresión externa y ha dicho también una cosa muy interesante que es que en un estado de derecho los tres poderes no están subordinados sino que están en pie de igualdad el ejecutivo el legislativo y el judicial bueno esto que son las generales de la ley o sea esto antes era lo que decía uno en cualquier discurso institucional convencional porque era lo que todo el mundo aceptaba hoy mira usted por donde se ha ido convirtiendo al parecer en círculos gubernamentales como algo revolucionario pero en fin se percibe mejor cuál es la posición del gobierno si contrastamos esto que ha dicho la señora Perello con lo que mientras tanto decía el fiscal general del gobierno digo del estado el señor García Ortiz que ha dicho esto hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular la utilización de la justicia penal de una figura que pese a su previsión constitucional permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico en el que sólo deberían llegar ante los tribunales de justicia al proceso en definitiva aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal esto no sólo repercute en la calidad de la justicia en sus prioridades también contribuye a fomentar la utilización del proceso y de los tribunales con firmes espurios ¿sabe usted qué significa que se elimine la acusación popular? que sólo va a acusar el fiscal la fiscalía o sea él claro es que la cosa es gorda es que la cosa es gorda bueno tenemos que ver también lo que ha dicho el señor Guilarte acerca del carácter ideológico de próximos nombramientos pero antes Marcela yo quería preguntarte como jurista jurista a pie de obra además ¿no? ¿cómo lo ves? a buen pie de obra a ver yo creo que los juristas en general además como buenos juristas somos cautos es positivo que ya se haya nombrado un presidente del Consejo General del Poder Judicial y en consecuencia del Tribunal Supremo porque esto estaba en un estado que lo único que hacía era perjudicar a la justicia al avance de la misma y a toda la esto estaba con un montón de vacantes más de un tercio en el Tribunal Supremo era un problema grave que lo que estaba haciendo es que los jueces que estaban ahí o magistrados estuvieran trabajando a niveles desorbitados para poder sacar las cosas adelante entonces en términos generales bueno pues es positivo ahora bien mi opinión personal es que yo a esta señora no la he visto muy convencida con su discurso sinceramente y luego que nos ha descrito muy bien que en España no hay un estado de derecho porque ha descrito lo que es un estado de derecho y desde luego que en España no lo hay pero bueno yo creo que el sentir de los juristas y el sentir de la mayoría de las asociaciones y tal pues es positivo y es bueno porque tenía que avanzar esta situación y para que lo entienda hasta yo ¿por qué es tan importante lo de la acusación popular? ¿por qué es tan importante quitarla para el fiscal? que exista hay que recordar que está en la constitución eso si no me equivoco ¿no? ¿de dónde está? pero quiero decir forma parte de los de la actividad de la ley español no forma parte efectivamente y a ver la acusación popular es esencial porque o sea porque es un es un garante del estado de derecho y de la acusación en el ámbito penal para en todas las garantías que haya asociaciones en este caso partidos políticos y tal pero esto no es nuevo ya se venía hablando desde hace tiempo que por ejemplo los partidos políticos ya no iban a poder ejercer la la acusación popular esto no es ya viene sonando desde hace unos años y al final no deja ser de una forma efectivamente de controlar las directrices de la fiscalía en general o del o del posible curso legal del procedimiento penal pero solo una cosa más y ya os dejo la palabra esto puede tener algo que ver con esa pretensión del gobierno de que la instrucción la hagan los fiscales y no los jueces bueno no me cabe duda que está velado en el discurso del fiscal general esa posible intención si la verdad que que mi respuesta es positiva con lo cual todo el desarrollo de la justicia al final pasaría a depender de que depender la fiscalía claro es que ya lo dijo irónicamente nuestro presidente que eso es una vergüenza para todos los que creemos es que esto hay que decirlo para todos los que creemos en el estado de hecho y en la justicia española porque el problema aquí es que los jueces hacen una gran labor en España y hacen una gran labor de investigación o sea la gran mayoría de los jueces no están comprados por el estado ¿sabes? entonces es el problema que cuando nos encontramos que el tribunal o sea el presidente del gobierno adelanta resoluciones del tribunal constitucional es que el presidente del gobierno hace un mes dijo que estaba seguro que el tribunal constitucional iba a decir que la amnistía era constitucional efectivamente este es el nivel en el que estamos en España y eso lo único que hace es desprestigiar un poder tan importante y la labor de muchísimos jueces en España que hacen su labor digna y con y con causa y viene aquí el tentáculo de Sánchez a meterse en un poder completamente independiente señores yo que no entiendo mucho de leyes los naturalistas de campo no tenemos mucha idea de leyes pero tengo entendido que España es uno el único o de los pocos países que tiene acusación particular popular no hay más países que la dignidad hay más países o sea no es una particular no soy una especialista en derecho comparado pero vamos sé que hay otros países que la dignidad yo quería hacer una pregunta ¿quiénes pueden hacer una acusación popular? a la fecha pues asociaciones particulares o particulares sí o sea yo Dios me proteja verdad pero soy víctima o alguien en mi familia es víctima de una agresión de un asesinato y yo agarro y me reúno con otros 20 personas que están en la misma situación que yo y exijo el derecho a portar armas porque esas personas han podido defenderse bueno eso es distinto y entonces acuso pero acuso al Estado español por no haberme protegido que es su obligación no es que la acusación o sea se realiza en un proceso judicial o sea es una acción o sea es una parte legitimada para formar parte de un proceso una vez el proceso empezado o iniciarlo como lo hace o iniciarlo con las manos limpias o la atención en muchas acusaciones demanda por intereses colectivos y difusos un grupo de personas que se han visto afectadas por la acción u omisión del Estado es que ahí estás mezclando ámbito civil y penal pero bueno el caso es que sí que una serie de particulares nos reunimos y agarramos y decimos demandamos al Estado español por tal cosa sí pero tiene que ser una cuestión concreta y denuncias a una instancia concreta de la administración como por ejemplo ha ocurrido en el caso de las vacunas COVID por ejemplo o con las limitaciones de movilidad o con las limitaciones de damnificados que actúa como tal bueno ahora mismo como ha citado ella Vox van a las limpias y Justicia Europa y otras más que no me acuerdo están personados ¿Liberum? ¿Liberum? No, Liberum ¿En qué caso ibas a citar? En el caso Begoña Bueno, en el caso en el caso PSOE En el coldo está Liberum seguro Han unificado todas las acusaciones en una que es Vox en este caso en el caso de Begoña Que es el caso PSOE Bueno, claro que sí Es el caso gobierno La acusación popular es una garantía democrática Efectivamente Es decir, ellos lo que quieren es que me acuse quien yo quiera Por ejemplo los manos limpias no porque es la fachosfera Oye, no Esto no puede ser porque están intoxicando la justicia Ese es el discurso que oculta lo que ha dicho hoy el fiscal general que es impresentable En cuanto a la presidenta del consejo Yo estoy de acuerdo con Marcela que efectivamente era necesario decir, pero no me la creo No me la creo porque Es que no es muy convincente el discurso Lo primero es que es difícil creerse a la izquierda Es que yo creo que los hechos dan constancia de ello pero alguien que pertenece a jueces para la democracia o sea, jueces para la democracia es la extrema izquierda del mundo judicial Es decir, ha aplaudido con las orejas muchas de las Bueno, y una asociación muy minoritaria dentro de la representación de las asociaciones judiciales Es decir, pero es la extrema izquierda judicial Y aplaudido con las orejas muchos de los ataques contra la democracia que se han producido en estos años Es decir, si yo no estoy de acuerdo con lo que hace mi asociación ¿Qué es lo que hago? Me voy Entonces, estamos muy acostumbrados a que la izquierda tenga una retórica y esa retórica se compadezca muy mal con los hechos que casi siempre desmienten su retórica Entonces, yo no me la creo Hay que darle también un punto de confianza naturalmente porque no somos izquierdas pero no me la creo No me la he terminado de creer pero bueno, hay que tener un poquito de descanso Bueno, el discurso Yo creo que no suena convincente Luego, ya sería el colmo de los colmos Bueno, aunque el fiscal general no se corta un pelo pero sería el colmo de los colmos que la nueva presidente dijera que no confía en la separación de poderes ni en la interferencia de la política en los jueces Pero, sobre todo yo lo haría la lectura al revés Es que ha definido lo que es un Estado de Derecho y España tras su definición ya no es un Estado de Derecho Pero hay algo sobre lo que dices tú porque yo sé que tú una vez hiciste un comentario estás de acuerdo con eso pero a mí me parece un disparate esto de asociación de jueces conservadores jueces por la democracia Un juez no en su fuero interno podrá tener la orientación que desee pero ¿cómo se agrupan? Porque, fíjate Bueno, son asociaciones que no se agrupan con un fin político o sea, el derecho a la asociación lo contempla Pero eso es interesante porque en principio en principio no tienen una proyección política pero en la práctica como se ha convertido en correa de los partidos Pues... Mira, recuerdo un tuit de una señorita que decía este... Acabo de aprobar mi oposición para juez Yo voy a ver su perfil Entonces dice ecologista feminista no sé qué broma juez del... O sea, yo tengo un problema con mi hija con mi esposa con mi madre y vamos a tribunales y a mí me... El caso mío cae en el tribunal de ella y yo con lo que dice su biografía de tuit dice yo recuso a esta señora esta señora no me puede juzgar a mí porque es una feminista o sea, tiene un sesgo para manifiesto Yo ahí te tengo... En el don y en el buen hacer y en dar a cada uno lo suyo que en eso consiste la justicia un juez tiene que ser capaz de discernir entre su opinión personal y sus afiliaciones políticas o su ideología y juzgar y hacer o sea, y dar a cada uno lo suyo que eso es lo que procede en derecho Entonces yo ahí discrepo yo creo que la gente puede tener una opinión política o sea, un juez y luego dictar sentencias justas o sea, no es incompatible una cosa con la otra El problema es cuando no es así entonces ahí sí tenemos un problema porque entonces ya hemos roto ese principio esencial en el poder judicial que es la independencia Pero Marcela tú me estás diciendo eso en un país donde hay juzgados especiales para juzgar casos de violencia No, pero es que tú no puedes meter No, es que no no puede ser como error Claro, pero eso es otra cosa en lo que el Estado mete la zarpa es una cosa pero en la labor de cada juez particular es otra y no podemos estigmatizar al colectivo de los jueces porque aquí se les haya ocurrido hacer los juzgados únicos exclusivamente de violencia de género para la mujer y no de violencia intrafamiliar o porque una señora diga que es defensora del feminismo radical pero luego pueda dictar sentencias lógicas Totalmente de acuerdo Marcela pero es verdad que cuando te mueves en el mundo de los tribunales también sabes que si te toca un juez tu caso puede ir de un lado más que de otro más allá de la ideología que tenga su ideología la plantea y los abogados lo comentamos en los pasillos este juez es muy duro este juez tira por allí eso es así y aún sí lógicamente en fin veremos por sus obras se conoceréis así que esperaremos a ver hay muchísimas cosas que hacer de momento Guilarte ha advertido ya sobre el carácter ideológico de muchos nombramientos pendientes más de 100 en fin iremos viendo qué es lo que da de sí la cosa optimistas pues no hay razones para ser una España pero bueno vamos al otro asunto al del cupo famoso al del cupo que ayer consiguió no exponer María Jesús Montero en el Senado pero dejó por ahí unas cuantas cosas sobre todo el discurso general del PSOE en fin de momento María Jesús Montero en su discurso mintió abiertamente y yo supongo que de forma deliberada porque no es una mujer ignorante así que creo que si mintió él sabía que mentía pero claro se la ha pillado resumen pues un breve resumen es el que nos sirve Miguel Gutiérrez María Jesús Montero acudió al Senado a eludir explicaciones sobre el cupo catalán y ciertamente lo consiguió y lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo pero lo que dice el acuerdo es lo que dice y lo que no dice el acuerdo como usted decía no lo dice la ministra se dedicó a echar balones fuera con falsedades veamos algunas primero asegura que los pactos de esta índole con el separatismo ya los hizo con anterioridad del partido popular y no causó revuelo no se acuerdan que Aznar no tuvo ningún problema en acordar con convergencia y unión sin que nadie planteara un quebranto del consenso constitucional ni tampoco se planteaba que se vendía la soberanía nacional a cambio de poder en la Moncloa ni por supuesto que se rompía España la realidad es que Aznar en el 96 impulsó un nuevo modelo de financiación autonómica en el que el 30% del IRPF sería recaudado por todas las comunidades autónomas siguió así la Hacienda de González que lo estableció en un 15 y luego Zapatero completó esta tarea al dejarlo en el 50% nada tiene que ver con entregar la Hacienda en su totalidad a Cataluña como hace el PSOE la ministra también trató de equiparar la situación de Cataluña con la de las Islas Canarias y Baleares ya que a su juicio todas estas tienen sus particularidades y merecen un trato diferente estamos de acuerdo o no en que los territorios tienen singularidades que se tienen que abordar de forma diferenciada cabe preguntarse ¿qué singularidad tiene Cataluña? ¿a que eso es una isla o un territorio ultraperiférico como son Baleares y Canarias? ¿qué le hace diferente al resto de regiones peninsulares? los eufemismos utilizados son muchos para no decir que se le otorgan privilegios a Cataluña también blanqueó las intenciones de los ascesionistas con este cupo que tenemos que seguir avanzando en la descentralización territorial dando también satisfacción a las lógicas aspiraciones de autogobierno que pueden residir en el territorio no se trata de autogobierno autonómico sino de sacar al Estado en su totalidad de Cataluña Sánchez ha asumido las falsas tesis separatistas de que Cataluña ha sido maltratada históricamente finalmente Montero trató de justificar el acuerdo con que es una deuda pendiente que debe saldarse por solidaridad despliega ni más ni menos que lo previsto ya en el Estatuto de Autonomía de Cataluña validado por el Tribunal Constitucional eso sí garantizando al mismo tiempo la solidaridad interterritorial lo cierto es que la soberanía e independencia fiscal total no está prevista ni en la Constitución ni en el propio Estatuto de Autonomía que sí habla de impuestos propios de la comunidad compartidos y estatales nunca de que todos ellos sean de competencia autonómica el artículo 204 del Estatuto habla de la posible creación de un consorcio que hace las veces de la agencia tributaria pero este artículo no ha sido validado por el Constitucional como dice Montero pues nunca fue recurrido esto hay que contarlo yo sé que puede llegar a ser un poco en fin pesado pero estas cosas conviene saberlo usted tiene que saberlo usted tiene que saberlo que como en la letrilla aquella mienten de noche y de día mienten a Destro y Sinestro mienten a la Ave María mienten al Padre Nuestro pero no paran de mentir otro bulo ha sido lo de las provincias de Soria, Tereo y Cuenca que también tienen financiación singular bueno en Soria en Tereo y en Cuenca se han puesto como se puede imaginar vemos el titular y escuchamos también lo que han dicho vamos no sí venga Teruel venga Teruel y Soria y Cuenca se alzan contra el tremendo bulo del PSOE para justificar con cierto catalán es miserable jugar con el medrugo de los pobres es que es literalmente así es que es literalmente así tenemos las declaraciones de las diferentes provincias vamos a escucharlas el hartazgo e incluso el enfado que provoca en Cuenca en Soria y en Teruel ya no el hecho que también de estar olvidado sistemáticamente por las instituciones del Estado sino que ahora encima nos utilicen como arma como arma arrojadiza a Soria Cuenca y Teruel 25 millones de euros pueden representarse con un céntimo la financiación singular de Cataluña unos 22.000 millones de euros no se puede calificar sino más que de miserable de ruin el intentar jugar con el medrugo que se les da a los pobres para intentar justificar la comida o pípara que se le va a dar a los ricos este es el que apoya a Pedro el de Teruel existe que ya hemos visto quién existe y quién no en fin aquí cada cual lo suyo bueno pero es verdad a ver yo creo que perdón pero es que para entender esto hay que ir a una punta ilegal que es muy importante porque ahora salen todo este rollo de que cada uno tiene sus como lo llaman financiaciones singularidades es que bueno los magos de la palabra Oscar es un experto de esto hay que atenernos al artículo 156 de la constitución que ya contempla per se en nuestra nación que las comunidades autónomas gozan de esa independencia en los impuestos que el estado que la hacienda estatal que es la que los gestiona y la que los recauda les cede las competencias para hacerlo eso ya existe entonces no es singular de nadie es que el artículo 156 de la constitución española lo contempla entonces a partir de ahí cada comunidad autónoma gestiona los impuestos cedidos o que puede gestionar siempre cumpliendo el principio de solidaridad y de cooperación con el resto de la nación española los gestiona punto ya está entonces eso pasa en cada comunidad autónoma en cada región de España del modo en el que se ha aplicado el artículo 156 de la constitución pero ahora bien lo que quieren hacer con Cataluña es que no tiene cabida en el artículo 156 de la constitución española porque rompe el principio de solidaridad porque rompe el principio de cooperación entre las propias regiones de España porque rompe el principio de igualdad entonces otra cosa sorprendente de esta señora que diga que ya la va al tribunal constitucional pero ustedes que hacen consultas secretas o sea no publican la ley y luego los españoles vamos al tribunal constitucional a decir si es no no esto ya no sé lo hablan en los pasillos como son todos amigos o sea es que son unas cosas las cosas ahí quería ir yo porque fíjate que recientemente el tribunal constitucional dicta no una sentencia porque ya había una sentencia en el caso de los Eres y sale un tribunal que no es de que no forma parte de la estructura y agarra y dice no esa sentencia está mal dictada porque no la dicté yo entonces básicamente no recuerdo cuál era la canción esa pero entonces fíjate tienes ahí el tribunal constitucional como espada de Móstenes es que dice el otro de Damocle para avalar cualquier cosa es decir si quiero la financiación singular y te va a poner que sí sí mira aquí en el artículo tal de la constitución dice singular y eso tiene relación con la financiación se van a inventar lo que sea y siempre los vas a tener ahí y recuerdo siempre recordaré discúlpame ahí donde está sentado Oscar estuvo un señor con un notado jurista que dijo yo estaba yo estaba sentado en el televisor en mi casa y dice Cándido Conde Pumpido es un excelente profesional yo no creo que él vaya y yo me llevaba la mano de la cabeza exactamente en la consecutiva es donde está el error el problema de Cándido Conde Pumpido es que es un excelente jurista precisamente por eso por eso lo han escogido por eso es tan terrorífico verdad que esté ahí en fin no pero es importante señalar eso porque de los órganos jurisdiccionales que es el supremo el último intérprete del que está para otra cosa que está para interpretar la constitución exactamente Oscar Alex que nos vamos a la pública si hay una traslación de las estructuras de partido eso es la partidocracia a las estructuras del gobierno y del estado es decir cuando tú piensas en el tribunal constitucional piensas en un tribunal que ampara y defiende aquello que dice la constitución pero vamos a hablar Marta una vez ¿dónde está la constitución? y todo ese proceso legislativo que en teoría está por debajo de la constitución como carta magna en España es decir se está alzando de facto sobre lo que dice la constitución es papel mojado esa es la realidad es decir todos yo me acuerdo que bueno tú dices José Javier bueno es que es un excelente jurista y seguramente pero yo cuando estudié derecho me resultaba o me hubiera resultado increíble que alguien que estudió derecho pueda defender lo que está defendiendo este señor es decir ese es el problema el problema es que tenemos una constitución que dice palabras muy bonitas en la que todos creemos que todavía muchos nos sentimos o se sienten amparados por la constitución pero la constitución ha dejado de existir porque ha dejado de existir hay un cambio de régimen de facto y de derecho bueno yo matizar solamente que esta chiquiministra a mí me parece la mejor o sea es 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 que parece los hermanos Mars ¿verdad? lo de la parte contratante de la parte contratante me parece sin vergüenza sin ningún tipo de vergüenza me parece la mejor ella yo he visto declaraciones de ella están en la hemeroteca que dice justamente lo contrario no cederemos la fiscalidad pero como eso todo con la amnistía también con la amnistía con los indultos la intervención antológica ante Iván Espinosa y a los monteros en las cortes en el parlamento negando lo que ahora es y así todo y no les da vergüenza José Javier eso es lo más prodigioso efectivamente no les da vergüenza o sea saben saben pero ¿sabes por qué lo hacen? porque están en la tribuna de oradores y nadie les va a terciar nadie lo saben no y peor porque no tienen consecuencias porque luego les vuelven a votar y vuelven a salir vuelven a salir vuelven a salir claro vuelven a salir lo increíble es que alguien que se autocalifique socialista vote esto pero es que no porque es la peor de las desigualdades porque es desigualdades que son positivas pero esta es la más injusta de todas porque los pobres hacen que los ricos sean más ricos y los ricos hacen que los pobres sean más pobres y lo son a costa de los pobres que les pagan su riqueza pero eso es terrible yo lo que veía en la imagen era esa señora retirándose de la tribuna de oradores y los tíos enfrente la bancada socialista aplaudiendo es que no tienen vergüenza ninguna ah porque porque están todos chupando verdad están todos pegados pero sus vidas son sus vidas como Carlos Esteban fue el que dijo que aquí cada quien saca la navaja por sus garbanzos están cuidando sus garbanzos y no van a soltar y sus Lamborghinis y los de quitarte como decías tú eso es de vergüenza o sea disfruten todos estos que disfruten lo votado votasteis a quitarte ahora ahora a pechugar porque aquello esto viene bueno esto viene del bolso de Rajoy allí tal efectivamente esto viene del bolso de Rajoy pero esto viene de que votaron por un solo voto votaron a quitarte ahora que disfruten lo votado de aquellos bolsos estos los dos bueno que nos vamos a la publicidad antes de la publi le recuerdo a usted que Comunidad Solar vuelve por supuesto que tuvo este mes pasado de julio la apuesta esta de la geotermia que sigue por otra parte con su proyecto de autoconsumo solar remoto que es una magnífica idea para que todo el mundo aunque no pueda ponerse en su casa placas pueda beneficiarse de tener una energía extremadamente barata en su casa como pues con este proyecto del autoconsumo remoto que consiste básicamente en que usted por utilizar esta figura entra como suscriptor o como copropietario en fin porque por esto es una comunidad de una planta solar o de una hidroeléctrica y usted es propietario no solo consumidor propietario de esa energía que de ahí se genera y que llega a su casa y que usted le significa que se va reduciendo 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 su factura luego hay que pagar ya sea usted peajes impuestos y todo eso pero lo que es energía se queda en cero euros esta es la apuesta de comunidad solar y yo le invito a que entre en la web comunidadesolar.es o que llame por teléfono a 9802812 para que lo pregunte todo como funciona como se hace como hacerlo con comunidad solar public y a la vuelta vamos a ver las consecuencias políticas de momento de esto que es el quebranto en el PP yo no sé lo que he dicho al principio o como lo he dicho que alguien ha interpretado que me estaba metiendo con Ayuso por advertir a los varones de que no no es al revés me meto con los varones la única que ha visto o que se ha atrevido a decir os la van a doblar ha sido si a belleza Ayuso ¿cómo? después de la publi lo vemos abuelito vamos a merendar este se me ha quemado un poco y el filetito extra tierno para mi reina y este para mi reina vamos a contar el cuento de siempre super mami super mami había una vez la mujer más increíble del mundo y haría cualquier cosa para hacer feliz ¿sabes a quién? mí no van por dos no el pozo extra tiernos no hay ternura que perder pito pito gorgorito este precio es inaudito ha llegado Time to Fly cantidad de ofertas hay por América y Europa a Canarias o Mallorca date prisa que esta oferta pim pam pum vuela así de fácil es encontrar la mejor oferta con Time to Fly de Air Europa Air Europa tú decides había una vez la mujer más increíble del mundo super mami yo haría cualquier cosa para hacer feliz ¿sabes a quién? mami el pozo extra tiernos no hay ternura que perder reserva tu vuelo al mejor precio en Iberia.com hasta el 23 de septiembre piensa en un producto y ahora imagina que comprando dos te llevas tres y eso mismo en más de 5.000 productos bien ¿no? Supercore Hipercore Supermercado El Corte Inglés ¿qué necesitas hoy? ¿tiene usted problemas legales? en Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo el trato que usted va a recibir será el mejor el más cercano y atento a sus problemas siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados no lo dude los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados dado el éxito de la anterior edición y para que nadie se quede sin él el Toro Televisión ha vuelto a sacar a la venta una nueva edición limitada relojes de calidad diseño y actualidad podrás elegir entre modelo de hombre o mujer caja de acero inoxidable pulsera de silicona y cristal mineral recubierto de zafiro y dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y con las funciones para ver mes y día de la semana ambos son sumergibles a 100 metros y con garantía de dos años no pierdas tiempo y adquiérelo ya o pide más información enviando un correo electrónico o llamando al club de amigos ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial gestiona tu subvención es la mejor decisión para tu edificio llama ya al 911 45 47 77 y en gestión a tu subvención te daremos un trato personalizado Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo Pardo Stone Design descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad y si eres socio del club de amigos tendrás un 5% de descuento si enseña su carnet de socio del club de amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura gastas mucho en electricidad ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de comunidad solar te presentamos algo revolucionario el autoconsumo remoto compra sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida has oído bien tu energía a 0 euros durante 30 años es increíble pero miles de miembros de comunidad solar pagan 0 euros por la electricidad compra ahora tus paneles remotos en comuniadsolar.es y súmate a la independencia energética reserva tu vuelo al mejor precio en iberia.com hasta el 23 de septiembre 22.17 22.17 en Canarias vamos con las consecuencias políticas inmediatas la trampa que ha atendido el PSOE al PP para tratar de sacar adelante este asunto que es una cacicada descomunal ¿qué pasa? si el gobierno consigue que el PP dude tiene medio camino andado porque le resultará mucho más sencillo domar a sus propios claro ¿a qué está jugando Sánchez? a camuflar toda esta historia del cuponazo o lo que sea con una gigantesca transferencia de capital que luego veremos en lo que queda y para calmar las voces contentar a tales o cuales comunidades con cosas que necesitan una por una negociaciones uno por uno con las diferentes comunidades es decir atentarles claro Isabel Díaz Ayuso ha visto el peligro claro y lo ha hecho así su estrategia de comprar a las comunidades autónomas de intentar comprar a las comunidades autónomas del Partido Popular con dinero para dividirnos entre nosotras para blanquear la ruptura territorial que se está pergeñando esa es la estrategia y de ahí las reuniones que se llaman bilaterales como si fuéramos distintos estados yo le pido a los presidentes de las comunidades autónomas que no compren la estrategia de Sánchez y de su cómplice Montoro la reconocerán por ser la señora que de tanto aplaudir genera más energía eólica que todos los molinos de Aragón me parece que ha dicho Montoro en lugar de Montero y no creo que sea un acto fallido porque a Montoro le sufrimos todos en su momento pero en fin señora no era señora no era el matiz es importante lo que está diciendo Isabel Díaz Ayuso a sus colegas presidentes de comunidad autónoma del PP es no vayáis no lo negociéis porque hoy los varones del PP han decidido que no van a negociar nada con Sánchez pero no es eso de lo que se trata porque luego sabe Dios lo que pasa de lo que se trata es de no ir uno por uno a la Moncloa en procesión y los hay que llevados por la propia dinámica autonómica han dicho ¿por qué no? por ejemplo el de Murcia López Miras yo tengo muchas cosas que hablar con el presidente del gobierno y quiero sentarme con él pero para hablar de un sistema de financiación autonómica tiene que basarse en los principios de igualdad de justicia y también de solidaridad y esa reforma del sistema de financiación autonómica tiene que hacerse de forma multilateral no bilateral y estoy deseando que me convoque para sentarme con él reunirme con él y poder decirle esto a la cara que no es porno ir que no lo has entendido que el problema no es ese que cuando tú vayas y salgas de allí todo ufano diciéndole a tus medios locales le he cantado cuatro verdades solo se van a enterar en Murcia donde ya te votan y acto seguido el PSOE le va a decir a toda España en sus medios ¿veis como el PP está roto? que unos vienen y otros no y no son pimientos de padrón claro ostras de verdad que tampoco vamos a ver yo nunca he sido muy listo ¿sabe usted? no pero hay cosas que se ven es que cada generación nueva que viene a la política son cada vez más totos de verdad bueno yo de verdad que me caliento bueno por ejemplo termino ¿cuál? eso pero es que es genial es que usted la tira no el problema es que yo no soy muy listo así que imagínate tú que no la ves o sea si yo no soy muy listo y tú no la ves imagínate como está pero unos partidos son más listos y otros son más tontos bueno de momento ya sabemos lo que está empezando a barajar Moncloa que ya lo está filtrando que le va a ofrecer a cada cual por ejemplo a Andalucía que las cercanías a Moreno Bonilla que lo tiene así de grande como el mismo nos lo el corazón así mismo nos lo dijo ¿verdad? le va a ofrecer cercanías y a Valencia que el 35% de la deuda Valencia es la comunidad peor financiada de toda España no lo digo yo porque sea valenciano que es verdad hay un problema de infrafinanciación que se arrastra desde hace un montón de años tiene una deuda descomunal ¿verdad? y te condenan el 35% y te han hecho un traje no lo digo por camps el traje porque era una figura bueno claro es evidente lo que van a intentar ahora vamos a ver si el PP es todavía capaz de entender que significa la palabra Estado rectifico a ver si el PP es todavía capaz de entender que cuando uno pronuncia la palabra Estado significa España a ver es que el PP lleva sin entender eso muchísimos años esto no es nada nuevo o sea Ayuso no es la primera vez que le calla su partido después de que abra la boca las cosas como son entonces esta mujer hoy ha dicho esto pero mañana pues el señor Feijó le callará porque es a lo que acostumbran cuando se sale un poco de la línea porque esto es un chantaje que está haciendo el Partido Socialista a todas las comunidades autónomas porque no tiene otro nombre es chantajearles para que se callen con el tema de la financiación inconstitucional de Cataluña y acabarán callando a Ayuso para comprar este chantaje porque sinceramente ojalá me equivoque pero yo no me creo que el PP no vaya a aceptar negociar ni no negocie ojalá me equivoque pero lo dudo bastante porque es que el PP demuestra cada vez que pasan estas cosas que al final llega un acuerdo con el Partido Socialista lo hizo en Europa para repartirse el Consejo del Poder Judicial calladitos antes de las elecciones europeas un mes antes se reunieron llegaron al acuerdo pasan las elecciones y sale el acuerdo a la luz es que el cáncer de este país se llama PP porque es que la gente no abre los ojos todavía se piensa que el PP es lo que lo que era Alianza Popular viven del año y que hay 17 partidos populares hay 17 partidos populares el cáncer de este país en Europa votan absolutamente todas las leyes ideológicas progresistas del PSOE las vota el PP de la mano no solamente lo del CGPJ no todo todo el mundo rural y luego se les llena la boca con la España vaciada el mundo rural está como está han votado la ley la ley de restauración de la naturaleza la ha votado el PP esto de las comunicaciones que te pueden no sé cómo se llama la censura el acta digital no me acuerdo cómo se llama el nombre que tiene esto lo ha votado el PP bueno es que no se opuso ningún europarlamentario no solamente es que lo haya votado el PP es que no se opuso ninguno de este país pero el PP vota absolutamente todo de la mano del PSOE todo bueno todo no el 95% pero pero hay que decir también que si yo estoy de acuerdo contigo el gran drama de España es que aparte de soportar a las izquierdas a las extremas izquierdas que tenemos hay que soportar al PP que parece no enterarse de qué va la película y si se entera es muy preocupante porque igual es que tienen algo que esconder porque cuando yo escuchaba esta tarde que ya se está filtrando desde el propio PP que fijó ha dado carta libre a sus varones para que hagan lo que quieran es decir con eso efectivamente como dice bien José Javier está perjudicando a España está perjudicando a su Partido Popular porque está provocando la división pero está perjudicando también a Madrid es decir que yo creo que cuando una dirigente política sale viva voz denunciando lo que cree que puede pasar es porque sabe que va a pasar y lo hace públicamente para que igual pueda amagar pero yo creo que fijó o veo que fijó va por los mismos derroteros que va casado por los mismos derroteros exactamente los mismos y resulta patético escuchar a López miras hoy tú le veías sus declaraciones y decía llevo 5 años para reunirme con Pedro Sánchez y no me hace ni caso y ahora sí pero es que que nos creemos como un ratón punto uno esta movilización así masiva de los varones que lo dice el rueda este en gallego en gallego manda un mensaje en gallego a todos los varones del partido popular para reunirse para luchar contra el cupo catalán este vale eso para empezar en gallego un mensaje nacional a continuación se reúnen estos señores nos vamos a creer que este señor de Galicia rueda o el de Murcia o tal no vaya a velar por su sillón el día de mañana y solo se mueven por el económico oye que por la amnistía no han hecho ninguna reunión de varones no han presentado el recurso hoy que era el último día bueno si pero hasta ahora se han reunido han hecho alguna reunión han llamado a la oposición han llamado a los discolos del partido socialista porque para el económico se han llamado a los discolos del partido socialista es que es una vergüenza este país entonces por lo económico si va a pasar eso que para que sigan en los sillones y para darle a sus ciudadanos lo que quieren si van a llegar al chantaje socialista porque es un chantaje no tiene otro nombre mira pero para que hay listos tiene que haber tontos y perdona que se te ha olvidado que también aprobó la legalización de medio millón de inmigrantes ilegales bueno bueno que entraron violentamente en España porque el que hallan a mi morada contra mi voluntad lo hace violentamente no tiene que pegar 500 mil inmigrantes ahora vamos a ir precisamente al tema de inmigración el de vivienda lo veremos después pero antes quería añadir Pedro Rosalgo lo que pasa es que yo no sé que así como los votantes del PSOE no se dan cuenta de lo que les están haciendo los votantes del PP tienen que hacerse una pregunta o sea la función de la oposición que es oponerse a y eventualmente habrá alguna cosa buena que haga el gobierno que tendrán que decir que sí pero si no se dan cuenta es que son muy tontos por eso yo reitero lo que es que yo ya va es que yo no soy muy listo entonces si tú no te das cuenta de que nos están oponiendo el problema no soy yo que no soy muy listo eres tú que eres muy tonto pero en definitiva y yo he tenido yo estoy a decir que oye cuando me tocará aquí no sé braveso sendolle broma porque para qué sirve o sea quisiera preguntárselo en la cara para qué sirve el PP los cercanías no están funcionando vale el ministro no sirve ¿verdad? ergo deberíamos cambiar al ministro para que funcione la oposición no se está oponiendo entonces ¿para qué sirve la oposición? y tú decías algo Feijó va por el mismo derrotero que Casado dime ¿hay alguien en el PP que vaya en la eventualidad de que Feijó termine como Casado que vaya por otro derrotero o no estará ya el partido demasiado subordinado a la agenda europea como para hacerle útil a los intereses de España aquí es donde entramos en la cuestión de la inmigración entre otras donde el PP tiene un papelón objetivamente lo tiene porque hasta ahora viendo el problema me consta que lo veía sin embargo se ha negado obstinadamente a levantar una mano para decir este no es el camino ¿por qué? porque no le llamaron facha ahora ¿cuál es la situación? lo van a llamar da igual te ha llamado fascista igual te están diciendo que si es que hace seguidismo de Vox y el problema ha estallado ha estallado absolutamente lo más terrible de todo ha sido el saber que Frontex que es la agencia europea de fronteras ha dicho que es que España no le ha pedido ayuda digo que es lo más terrible de todo porque deja claro que esto no es un problema que nos haya venido es un problema que el gobierno ha buscado deliberadamente lo dijo Sánchez la inmigración no es un problema se ve que no lo es para él bueno vemos la última hora mejor dicho las dos últimas horas al respecto primero situación hoy 175 inmigrantes ilegales han llegado en las últimas horas al hierro a bordo de un cayuco en él viajaban al menos 10 menores los primeros después de que el presidente canario Fernando Clavijo advirtiera de que a partir de ahora considerará que son responsabilidad del estado estos menores ya están bajo custodia del gobierno de canarias en un centro ubicado en la localidad de valverde una situación que evidencia de nuevo la presión que soporta la isla en estos momentos frontex la agencia europea de control de fronteras tiene a 60 personas trabajando en canarias con el fin de aliviar esta presión migratoria pero desde la agencia aseguran que pueden hacer mucho más mandar más personal o incluso poner barcos o aviones pero todo ello solo se puede hacer tras una petición expresa del gobierno frontex asegura que el ejecutivo de sánchez aún no les ha pedido ayuda pero desde el gobierno aseguran que si lo han hecho desde canarias exigen explicaciones a marlasca y las críticas hacia el gobierno siguen sucediéndose fernando clavijo ya no se anda con titubeos asegura sentirse engañado por el psoe y amenaza a sánchez con retirar su apoyo parlamentario si no ofrece ninguna solución porque es el estado quien recoge en el tamar al menor es el estado quien lo tiene bajo su guarda provisional y es el estado quien tiene que velar que el menor va a estar en un espacio donde realmente va a tener todas las garantías eso el estado no lo está haciendo porque me parece absolutamente inexplicable que un gobierno de España sea incapaz de sentarse con el principal partido de la oposición clavijo incluso ha solicitado al parlamento europeo comparecer en la cámara para explicar la emergencia que se vive en las islas y pedir ayuda a la unión europea ante la pasividad del gobierno de España esto es una vergüenza absoluta para más inri hoy la fiscalía hoy la fiscalía nos ha dicho esto vamos a ver lo que dice la fiscalía mira 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 la fiscalía la fiscalía nada menos atención la fiscalía avisa de que un gran número de inmigrantes miente con su edad para pasar por menores vamos a ver se ha llevado cinco años diciendo esto cinco años en realidad más pero bueno y nos ha llamado de todo por decirlo la inhumanidad que si son nuestros niños que si así de grande lo tenemos que si no es una evidencia además no hay más que ver los dientes en fin que quiero usted que le diga claro pues claro ahora la fiscalía dice es que todo el mundo lo sabía o sea esta gente que tiene en la cabeza yo no contestéis ahora nada por favor venga que te voy a venir yo que lo mío no es la política es el campo pero vamos tengo memoria yo creo que Sánchez después de haber venido de Mauritania bueno estando allí en Gambia Mauritania y Senegal y dando las cifras que dio que fue allí a arreglarlo en la inmigración irregular y se vino legalizando a 250.000 irregulares y dándoles trabajo en España 250.000 vamos a traer a 250.000 para hacer la migración circular o sea que vienen aquí atentos a la jugadica vienen aquí les formamos trabajan unos años y se vuelven a su casa eso es la migración circular 250.000 y por qué 250.000 y por qué mauritanos y por qué existe Pedro Sánchez pero ya ya pero si analizas con detenimiento el lenguaje las palabras resulta que actúa como bombero pirómano totalmente porque no sé si recordáis que en el año 2018 se firmó el pacto de Marrakech sí señor y las mismas palabras que ha utilizado Sánchez en su rueda de prensa para legalizar a 250.000 irregulares migración creo que es segura ordenada y no sé qué más son las mismas palabras que figuran en el documento de Marrakech esto ya se preveía como tú bien dices lo sabía lo sabían todos todos sabían que estos no eran menores todos lo sabían pero tenían que dejar explotar la situación hasta este grado para luego aparecer como salvador o sea no piésemos nosotros bueno eso es una táctica muy comunista efectivamente sí claro primero te rompo las piernas y luego te doy las muletas es verdad o sea puede ser no lo había visto yo así no claro claro que sí esto está negro sobre blanco y entonces resulta que la manera de justificar esto es dejar que estalle que haya puñaladas que haya machetazos que haya ocupaciones bueno eso les conviene por supuesto claro y entonces estos cinco años que dices tú José Javier muchos más denunciando esto efectivamente ahora es el momento y no que piensen los españoles que sea Sánchez se le ha ido la cabeza no no esto era un plan perfectamente orquestado desde hace muchos años y ahora viene como el salvador no no es que esto circular que dices tú y tal y cual no no esto está perfectamente orquestado y no por Sánchez aquí como en otras muchas cosas el gobierno español solo es peón de otras políticas más amplias lo cual entre otras cosas explica porque a Sánchez todavía el Banco Central Europeo sigue dándole dinero a una mansalva para cualquier cosa tenemos una navajica por ahí ah una cosa pero yo quería apuntar otra cosa de lo que ha dicho Alex imagín por si no el bicho este ahora lo veremos ahora lo veremos no pero lo que había apuntado Alex que yo siempre lo he dicho esto lo voy a contar porque me lo ha mandado un policía nacional cuéntalo cuéntalo bueno venga lo cuento tiene más de cuatro dedos esto se lo han encontrado esto se lo han encontrado hoy a un menor de 14 años en Parla por supuesto extranjero ilegal y se lo ha encontrado la policía nacional armado así ya mañana comienzan las fiestas allí y no sería para el queso para untar el croissant en la mañana es una faca el baceteña que barbaridad este es el nivel un chaval de 14 años con esto encima pero ahora ahora puede llevarla en la mano en la calle y blandiéndola contra cualquiera que por lo visto la policía no le puede tener hasta que no te dé el primer machetado efectivamente no y con la inseguridad que genera precisamente exacto para las fuerzas de seguridad del estado es que esto es una vergüenza pero yo quería apuntar una cosa de lo que estaba comentando Alex que yo eso siempre lo he dicho y siempre me han llamado un poco conspiranoica y que efectivamente es un plan y que es un plan que viene de más de arriba porque es un plan globalista el de la inmigración está completamente masiva o sea masiva e ilegal porque la inseguridad en las calles le interesa a estos gobiernos comunistas así es y yo también creo que es fundamental recordar que el primero en denunciar esto fue Vox y que hasta hace un mes el Partido Popular no estaba alarmado de hecho estaba alarmado de que Vox fuera tan xenófobo racista y radical de romper gobiernos porque había una inmigración descontrolada es que esto fue hace 11 de julio dos meses vale entonces esto hay que recordarlo porque claro ahora hay una crisis migratoria que nos hemos dado todos cuenta cuando hemos salido de nuestra casita de Madrid y nos hemos paseado por las playas y hemos visto el ambiente que hay hemos dicho vaya es que aquí están entrando inmigrantes demás entonces eso es importante recordarlo porque solo lo denunciaba Vox y respecto del tema de los menores también efectivamente o sea no es que lo diga la fiscalía es que el Partido Popular también decía que son menores son niños y niñas para empezar niñas no hay ninguna en las imágenes eso es lo primero y lo segundo niños en el gobierno de Aragón ya Vox también denunció el señor Nolasco que a través de pruebas de los dientes y de las muñecas y tal que hacía el gobierno de Aragón que no eran menores o sea que superaban con creces la mayoría de edad el 96% de los niños que supuestamente acogíamos como menores no acompañados eso es una vergüenza porque eso se paga con el dinero de todos los españoles Pedro Oscar yo estoy muy preocupado por las niñas porque no sé si se las comen o si las tiran al mar no sé si vienen en la leche y se las comen o las tiran al mar no ves ni una no llega ninguna y madres mujeres tampoco no tampoco las tiran junto con el dedo al mar lo otro es que hay una cascada de problemas subyacentes que va a empezar a generar esto no es la la creación de guetos la getificación de alguna zona con el consecuente aislamiento de otros sectores de la población entonces ahí vas a empezar a crear unas fracciones el incremento de la delincuencia y entonces el incremento de la delincuencia te jala más delincuencia porque es como aquella teoría de la ventana rota del coche que estuvo un año entero parado y no le pasaba nada pero entonces llegaron un día y le rompieron un vidrio y en dos días el coche estaba desvalijado entonces cuando empiece a haber ese incremento se va a extender más allá de los grupos de ilegales porque entonces una respuesta va a ser defenderse cometiendo delitos y entonces ya tú ves eso en algunos sectores aquí de Madrid con otro tipo de bandas que por cierto que me acuerdo ahorita los canales generalistas se apuran mucho en señalar la delincuencia como un problema en Madrid en particular como un problema exclusivo de bandas latinas a eso si le esclavan el San Benito ustedes no son de acá pero mira tú que sea el chico a las bandas mauritanas no esas no o marroquías las bandas latinas también las blanquean las llaman bandas juveniles exacto bueno por eso que esas las blanquean porque hablaba antes del lenguaje y están muy blanqueaditas empezando por Ayuso incluso en Cataluña Pedro las consideran asociaciones para el bien de la comunidad bueno cerramos tema Oscar a la public si el tema de inmigración tiene muchísimas vertientes pero yo quiero quedarme con una que comentaba antes José Javier Esparza es decir sin inmigración no hay globalismo es decir es la piedra angular de la globalización es la sustitución es decir pero está claro hay un punto de inflexión si tú estás a favor de la inmigración eres un bueno si estás en contra de inmigración eres un agente de odio y tu discurso es de odio y sabes que eso va a ser filtrado también en Google o sea está claro pero cuando se habla de humanidad de humanitarismo a mí me provoca me provocaría hilaridad si no fuera dramático para las propias personas que lo sufren cada vez que mueren inmigrantes el discurso del globalismo es hay que facilitar el traslado del inmigrante cuando seguramente lo que tiene que decir hombre hay que pensar que son las mafias las que están provocando este globalismo estas muertes y que después son las ONGs que por cierto a ver cuándo dejamos de llamar las ONGs porque nada hay más pro gubernamental que las ONGs y pro izquierdistas que los ONG que también les ha doctrinado es decir es muy interesante para el partido socialista es decir si tú piensas en la humanidad en la persona en la dignidad del propio hombre que quiere un proyecto mejor lo que dices es aquí si no hay una inmigración segura preferimos parar tolerancia cero frente a este libertinaje que hay ahora mismo provocado por las propias mafias pero no interesa porque al PSOE y esto lo recordaréis hace un año salió como el ministerio del interior colocaba en su web un mecanismo para que aquellos que iban a ser expulsados por delinquir siendo inmigrantes pudieran seguir en España es decir le interesa que haya un problema porque ese problema divide se olivianta y enfrenta a los españoles hay una voluntad política hay más que ver lo que dijo el otro día el presidente del banco central italiano en el mitin de Rimini o sea es que eso que se llama élites globalistas que existe forma parte de su política bueno hay que irse a la publicidad sí o sí y hemos de hablar todavía de Vinicius y de la vivienda y del pufo de Escrivá con sus mansiones que esto no sé si se lo han contado pero esto es una cosa y nos van a quedar un poco minutos así que no sé cómo lo vais a hacer de momento vamos a la publicidad y a la vuelta lo vemos reservatura tu vuelo al mejor precio en iberia.com hasta el 23 de septiembre te esperamos en el torreón disfruta de un entorno único en Madrid en plena naturaleza con siete amplias terrazas y salones diseñados para organizar bodas y cenas empresariales saborea la mejor gastronomía ibérica acompañada de una selecta bodega de vinos y postres tradicionales a tu servicio la comodidad de un gran parking y una zona infantil no esperes más y haz tu reserva en el torreón 40 años de experiencia nos avalan hoy en recomendaciones por España les presentamos sabores sierra de Madrid nació del cariño hacia la tradición familiar y la elaboración artesanal del embutido cuyas materias primas son el cerdo ibérico ciervo corzo jabalí y la mejor ternera IGP de la sierra de Guadarrama todos sus embutidos están elaborados con las mejores piezas de la pierna y paleta en su mayoría sin gluten sin lactosa y 100% natural en marzo de 2023 su chorizo de ternera IGP sierra de Guadarrama ha sido galardonado con el primer premio al mejor chorizo del mundo en categoría especial y su chorizo de cerdo ibérico con el tercer premio sabores sierra de Madrid del campo a tu mesa es una recomendación del Toro Televisión mi centro auditivo María Isabel López dedicados en exclusiva al cuidado profesional de la audición con una atención personalizada de calidad y cercana le ofrecen soluciones auditivas de última generación como los audífonos Fonac la dedicación entrega y compromiso personal con cada uno de sus pacientes tienen en su satisfacción la mejor recompensa oigo todo estupendamente gracias a los audífonos que me pusiste a ver ha mejorado mi calidad de vida hoy en recomendaciones del Toro hablamos de electrodomésticos escorial y Daikin con la ola de calor no te la juegues ahorra con los equipos de climatización Daikin con aerotermia gastando mucho menos de un euro al día y disfruta de un verano fresco y confortable los aires acondicionados Daikin los podrás encontrar en electrodomésticos escorial con más de 55 años de experiencia te ofrecen todo tipo de electrodomésticos y cocinas y están especializados en aires acondicionados Daikin un servicio personalizado visita técnica sin compromiso y el mejor precio con un 10% de descuento para los espectadores del Toro Televisión Daikin tu casa siempre a una temperatura ideal cuidando de tu familia es una recomendación del Toro Televisión El Club de Amigos pone a su disposición en exclusiva las visiones completas en cinco tomos de la Beatana Catalina Emery que esta monja Agustina representa un caso único y excepcional de visiones relacionadas con el Nuevo Testamento y la Virgen María reflejadas con una viveza y un detallismo fuera de lo habitual reserva tu vuelo al mejor precio en Iberia.com hasta el 23 de septiembre Estamos de vuelta recta final del Gato al Agua y puestos a elegir entre cosas importantes y cosas de las que la gente habla vamos a las cosas importantes ¿vale? Lo de la vivienda es importantísimo y es de lo que la gente habla aunque los medios bueno se hagan eco solo cuando les da por ahí hoy hemos conocido datos nuevos sobre el aumento del precio de la vivienda en España o sea, de verdad es que o eres hermano de Pedro o no te puedes comprar nada vamos a ver los datos El precio de la vivienda libre subió un 7,8% interanual en el segundo trimestre del año tasa 1,5 puntos superior a la del trimestre previo y la más elevada desde el segundo trimestre de 2022 cuando se incrementó en un 8% según el índice de precios de vivienda del Instituto Nacional de Estadística este impulso en los precios se debió tanto a la vivienda nueva como a la de segunda mano en concreto el precio de la vivienda nueva se disparó un 11,2% interanual en el segundo trimestre tasa 1,1 puntos superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el tercer trimestre de 2007 por su parte el precio de la vivienda usada aumentó un 7,3% interanual en el segundo trimestre 1,6 puntos por encima de lo que lo hizo en el trimestre previo y su mayor repunte desde el verano de 2022 si comparamos el segundo trimestre sobre el primero el precio de la vivienda libre subió un 3,6% su mayor alza trimestral desde el segundo trimestre de 2015 entre abril y junio el precio de la vivienda usada creció un 3,7% su mayor incremento trimestral también desde el segundo trimestre de 2015 mientras que la vivienda nueva elevó su precio un 2,7% moderando en casi 3 puntos el avance experimentado en el primer trimestre del año en resumen sus sueldos cuando suben suben muy poco la cesta de la compra no para de subir y la vivienda tampoco entonces como carajo vivimos si uno tiene una cierta edad bueno y un trabajo más o menos consolidado ya se puede dar con un canto en los dientes hasta hacer los hallicos pero como tenga 25, 28, 30 hasta 35 años o sea estás condenado a la precariedad perpetua si a mí me gustaría romper una lanza por un sector que es habitualmente olvidado en los grandes medios hemos hablado de la inmigración y hace unos cuantos años bastantes años se decía que en el tema de inmigración no había que mirar el origen porque si mirabas el origen eras un racista pero estamos viendo que en todos estos años nuestro silencio ha servido para que el poder defienda una y otra vez el origen del extranjero de manera que las políticas son de preferencia extranjera yo a mí me gustaría dar un discurso ahora mismo no un discurso unas palabritas políticamente incorrectas y es que creo que hay que defender también el origen pero a los españoles es decir aquellos que son hijos de españoles nietos de españoles porque hoy en día están desamparados José Javier Esparza lo decía muy bien ahora mismo el precio de la vivienda es imposible la inflación no deja de subir tanto en España como en Europa porque están devaluando permanentemente el euro y eso redunda también el poder adquisitivo que se pierde los sueldos como bien decía este año se ha perdido un 2,5% pero es que si nosotros vamos a las hemerotecas desde 5 y 6 años también habían perdido poder adquisitivo en relación con los anteriores es decir el alquiler ha subido un 13,5% es decir si yo soy joven ¿qué recursos tengo? y eso si estoy trabajando porque si no trabajo ya sé que el paro en España juvenil es del 26% es decir el doble de la media mundial es decir ¿cómo puede vivir en España un joven? ¿cuál es la situación? pues que 400.000 jóvenes al año tienen que emigrar ¿por qué? porque no se sienten integrados no se sienten queridos y ven que aquí solo tienen derecho a ser pobres no, o no puedes formar una vida yo durante mucho tiempo me he sentido identificada en ese sector ahora mismo si tengo vivo en una casa de alquiler y bueno tengo un buen trabajo y llegas a fin de mes sin ahorrar porque aunque tengas un buen trabajo y tengas las cosas más o menos establecidas entre el carro y la compra calentar la casa no da o sea no da no ahorras entonces no podemos generar eso que generaron mis padres o mis abuelos eso para empezar entonces ¿qué garantías le doy yo a mis hijos si vivo en una casa de alquiler no tengo una casa en propiedad no me da para ahorrar o sea es una situación bastante triste y además es que pasa otra cosa que tú apuntabas también es que no puedes comprar pero tampoco puedes alquilar y en grandes ciudades como Madrid Barcelona y Bilbao bueno hay muchísimas en España es que la gente está viviendo en pisos compartidos y esa es su situación a largo plazista porque no se puede plantear ni vamos ya no te puedes plantear independizarte imaginaros tener hijos el otro día bueno ya en este programa otra persona que decía no es que los españoles del PP los españoles ya no quieren tener hijos y digo ¿cómo que no quieren tener hijos? es que no podemos tener hijos es que no nos dejan tener hijos es que es el problema claro si te quieres suicidar pues entonces sí económicamente pues vale pero la realidad es que no podemos permitirnoslo la mayoría de los jóvenes esa es la realidad entonces es una situación muy frustrante y efectivamente que eso provoca fugas de bueno del campo también o sea de gente de zonas rurales a otros lados y fuera de España y es muy triste se nos van los talentos se nos van los talentos a mí me recuerda lo que estabas diciendo y lo que he dicho yo anteriormente aquella frase que dice en su libro Feria Iris Simón es decir al joven español le quedará solo el iPhone y un mueble de Ikea de 30 euros poco más y la suscripción a Netflix Ana Iris Simón es absolutamente aconsejable efectivamente hasta que el iPhone te lo robe uno que no comerá el de la navaja el de la navaja que hemos visto antes ayer así le muestres la factura bueno el tema de vivienda en particular oferta y demanda ¿no? sabes que los socialistas son antinaturales ¿no? o sea antes empezaron con el tema de los controles de precios yendo contra la oferta y la demanda ahora van contra la biología yo estoy esperando el día que vayan contra la ley de gravitación universal para acompañarlos ahí a las torres esas que están al final del paseo anda venga déle para ahí para abajo que hace bien pero lo antinatural es que sube la vivienda y sale no sé hace cuánto Pedro Sánchez diciendo vamos a construir 40 mil viviendas y no ha construido ni un horrio ¿no? o sea ¿sabes? pero es que ese es el problema si hay una situación que hace que suba el precio de la vivienda si hay especulación si los capitalistas salvajes son tan malos coloque usted señor Estado viviendas en oferta en el mercado para que haya competencia y obliga a los otros a bajar el precio pero es que es la cuestión ahí conviene subrayar la gigantesca frivolidad política de esta gente ayer cuando estuve en el círculo en el Cervantes Sánchez ¿fue ante ayer? ante ayer ¿no? o ayer oye no cuando estuvo María Jesús en el Senado fue ayer pues ayer en el Cervantes Pedro Sánchez volvió a anunciar 200 mil viviendas es el anuncio que lleva Ciedo desde el principio de la legislatura no ha construido ni una pero todo el mundo sabe cómo hacer eso en España se hizo por cierto con una política muy dirigista y con viviendas boomiones terosas pero que hacían falta para absorber toda la gente que llegaba a las ciudades don José Antonio Girón de Velasco que en paz descanse entre otros pero bueno se sabe y si no libera el suelo efectivamente la otra cosa pero es que ni comes ni dejas comer cuenta fácil va a cumplir 50 años desde que en España se pagaba una hipoteca en 7 años ¿verdad? y en esos 50 años ha gobernado por lo menos 30 ha gobernado el PSOE que tan difícil es entender de que estos individuos parece de manera deliberada han deteriorado las capacidades del Estado español para generar vivienda otra cosa cuando uno se mete en el tema inmobiliario te das cuenta que en realidad construir no es lo más caro lo que encarece la vivienda tremendamente que es el suelo entonces se empeñan en mantener unos controles y no se puede construir vivienda por supuesto el promotor que tiene que comprar y luego formar la junta esa que es todo un sistema absolutamente burocrático donde empieza a meter la mano en Venezuela decimos que muchas manos ponen el caldo morado entonces claro en el proceso de decir voy a construir una vivienda se empiezan a incrementar unos costos que la hacen inalcanzable y luego los impuestos te cobro impuesto para que construyas te cobro impuesto para que entregues te cobro impuesto para que por supuesto que no va a haber vivienda y en ese contexto el Partido Popular de Rajoy quitó las ayudas de la vivienda a aquellos que tienen hipoteca en ese contexto a mí me gustaría recordar porque no solo un tema de construcción y de suelo que sí que efectivamente liberando suelo bajaría el precio de la vivienda y construyendo más también pero también es un problema de políticas ideológicas porque si tú favoreces la ocupación que sucede que la gente que tiene viviendas no las quiere alquilar entonces también eso afecta a la oferta al precio en el mercado y a la oferta en el mercado y en consecuencia también a la demanda y eso con la ocupación o con las políticas que se han aplicado en Cataluña de fijación de precios del alquiler todas estas políticas también no favorecen que la vivienda sea asequible o sea que no es una cuestión solo ni de construcción y de liberalización es una cuestión ideológica esto es muy interesante y sobre el tema de la ocupación Pedro yo lo quiero subrayar porque efectivamente es insensato por completo salvo que tú de entrada partas de la idea de que toda propiedad en sí misma es un robo así que estamos vendidos y aquí hay otro tema que ataca a una de las principales fuentes económicas de España que es que como se pone de moda el Airbnb y entonces hay gente que dice bueno yo voy a alquilar entonces ahora el problema no es que no haya oferta de vivienda sino que el problema es que vienen turistas y entonces atacan todo previo al verano y durante el verano yo decía esta gente no se da cuenta de que esto le da de comer a un montón de gente no solo el alquiler de apartamentos para turistas sino todas las actividades conexas el taxista el bar el hotel esta gente está deliberadamente exprofesos atacando una de las principales fuentes de ingresos y de movilización de la economía de España porque el turismo se está haciendo masivo y esto es afectando también a la población nacional es decir daría para otro debate pero si tú ves como sería la restauración yo el otro día leía una entrevista al presidente del grupo niachi y él decía el presidente del santo mauro también decía hace cuatro años el santo mauro costaba una habitación 400 euros ahora cuesta 1200 y tiene que subir más tanto el santo mauro como el resto de la australia porque nuestros sueldos son más bajos que el resto de Europa caer somos más pobres y en comparación con nosotros el resto europeos son más ricos eso hace propicia que quieran venir a España y al final nosotros no podremos ir ni a un hostal ni a un hotel porque no se puede pagar ninguno en ninguna ciudad de España pero un hotel de lo más normalito que no te baja de 300 euros la noche pero no puede pagar eso no puedes competir con un europeo pero el problema o sea la solución que quiero decir es atacar la causa no la consecuencia por supuesto entonces la cosa es globalismo es globalismo Pedro es globalismo nosotros no podemos competir con un francés o con un inglés que tiene más del doble de la renta per cápita que tenemos nosotros y que encima hemos perdido el poder adquisitivo al final tienes que defenderte tienes que levantar la voz oye mira si el turismo bien pero está a cierto punto y esto lo vemos lo apreciamos todos aquellos que hemos estado de veraneo este año cada vez hay más gente pero yo este parece que es un tema para debate porque yo que estoy de acuerdo contigo en el planteamiento sin embargo lo he terminado de ver la relación causa-efecto entre ese descenso objetivo de la calidad de vida de los españoles y la afluencia de turistas pero como nos quedan no la calidad de vida pero si la calidad de veraneo lo vamos a tener bueno eso es una evidencia dos minutos pues vamos hablando de vivienda el señor Escrivá el señor Escrivá lo saca hoy el debate resulta que ha declarado entre bienes inmobiliarios en fin en su declaración de bienes del congreso trescientos y pico mil euros y que leche o sea o sea Escrivá ha ocultado dos mansiones y un ático de lujo valorados en dos coma siete millones en inmuebles el solo declara trescientos noventa y ocho mil ha ocultado abiertamente pues imagínese usted dos millones cuatrocientos mil euros dos millones a a a ay Dios mío el banco España eh pero bueno como esto dentro de poco estará la ley de delitos de odio y la ley de los medios fake que provocan bulos y desinformación pues seguramente que el debate dentro de nada ya no podrá ni siquiera poner estos titulares porque le cortarán la financiación y ya está pero ve lo importante que no pillaste por otra vez Raquel por otra vez por favor por otra vez porque hay que recordar lo que dijo ayer Pedro Sánchez Pedro Sánchez dijo ayer vamos a volver a ver el titular Pedro Sánchez explicó ayer que Escrivá era sin duda uno de los mejores economistas de España claro joder viste porque era importante que pillara lo de las ratas rojas al principio del programa ya 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 no hombre que estas noticias ahora las podemos dar aquí esto es más grave de lo que parece las podemos dar aquí abiertamente porque aún no está en vigor esa ley pero cuando esa ley entre en vigor y los medios que se financian con sabes necesitan una financiación para poder que son medios pequeños para poder sobrevivir estas noticias ya no llegarán al acceso de la economía no las sabrá nadie hay que marcharse a dormir porque están diciéndonos aquí que en control se van así que Pedro Luis Pedrosa de Isra Jaén Oscar Rivas Barcelona Regia muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí esta noche y a ustedes por estar ahí al otro lado nosotros nos marchamos porque nos echan que si no aquí seguiríamos y mañana gato de gusares que descanse que descanse de gusares que descanse que descanse